Bueno, pues ya estamos, muy buenas tardes, una tarde más y esta vez literalmente esta tarde otra vez, más allá de la marca personal, nos ha ocurrido el problema técnico, no sé si lo habéis visto, pero normalmente, bueno, siempre lo que hacemos es hacer una prueba de audio y de vídeo un día o dos días antes o incluso el mismo día, pero con mucho tiempo para asegurarnos de que el link funciona bien, de que todo es correcto pero esta vez, pues por circunstancias, no sabemos muy bien por qué, la prueba funcionó, pero lo que no funcionó fue el directo ya en sí, entonces pues hoy vamos a estar hablando de aprendizajes y precisamente justo hablamos a mí y yo del aprendizaje de esto, que ha sido primero la aceptación, mi mujer en su armario tiene una frase que pone aceptar y confiar, me gusta mucho y precisamente eso, aceptar lo que ha ocurrido y a partir de ahí pues gestionar, cada uno nacemos con unas cartas en la vida y nos toca pues gestionar esas cartas y ahora pues nos ha tocado, no es un drama obviamente, hay dramas mucho peores, pero siempre quieres hacerlo bien y oye, pues está ahí el interés y el deseo de que salga bien. Así que en primer lugar, disculpadnos por esta inconveniencia tecnológica, pero bueno, ya estamos de vuelta, lo hemos solucionado, Fernando lo ha hecho muy bien, ya lo tiene todo arreglado, así que estamos de vuelta y como os decía, es un verdadero placer hoy comenzar el 2022 con un directo que va a estar lleno de pasión, va a estar lleno de aprendizajes, vamos a hablar de ONG, vamos a hablar de música, de marca personal, personal branding, vamos a estar hablando de formación, de reinvención, de valentía, de replantearse cosas y todo ello va a comenzar pues con la fuerza del corazón que muchas veces nos lleva a hacer cosas que muchas veces no nos creíamos capaces y a movernos y para ello pues nadie mejor que Ami, buen día que viene hoy a vernos. Ami, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Muchas gracias, qué contenta estoy de que nos hayamos podido conectar, que al final hayamos conseguido que los astros se hayan alineado para poder estar aquí, porque es verdad, tú lo decías, hay cosas que tampoco las podemos controlar, nosotros hemos hecho todas las pruebas, todo tal, pero la vida a veces más y hay que construir con lo que tenemos, pues como tú vienes diciendo, estoy muy contenta de que al final esto haya podido encajar y estar aquí con vosotros y con todos los amigos de esta comunidad maravillosa. Pues oye, pues en primer lugar eso, agradecerte la oportunidad y pues también darte la bienvenida, como te decía, a nuestro espacio y como también comentaba, vamos a ir, como sabes siempre, dividimos la conversación en dos partes, una en la cual vamos a ir acompañándote, vamos a hacer un pequeño storytelling de tu vida, de algunos de los sitios de tu vida, acompañándote, llevándote desde esa AMI de 15 añitos hasta el día de hoy para ir extrayendo esos aprendizajes, algunos de ellos que has ido sacando de tus biencias, de tus éxitos, de tus fracasos, de tus aciertos y de tus errores. Y luego hablaremos más de otros temas, pues como, pues más del mundo en el que tú te mueves ahora, desde a lo mejor organización, de gestión de equipos, vamos a hablar de personal branding, de marca personal, vamos a estar hablando de valentía, de también a lo mejor de escribir libros, de distintas áreas, pero antes de nada vamos a irnos a esa AMI que, como decía, que con 15 añitos pues empezaba a tener ya pasión, ¿verdad?, por la música y en un momento dado pues llega un disco, en este caso de Alejandro Sanz y que pues despierta una inquietud muy fuerte en ti. ¿Qué es lo que sucede cuando empiezas a escuchar por primera vez esas canciones? Yo creo que lo que a mí me dejó muy eclipsar, claro, uno tiene 15 años y es la edad que estás, la música conecta con tus emociones de una manera muy especial, la tienes toda flor de piel, todo lo que es el tema emocional y claro, yo me encuentro con ese Alejandro Sanz, con esas letras tan profundas, tan, y bueno, que conectan tanto con la edad que yo estaba viviendo en ese momento, el amor, el desamor, bueno, pues que fue con el disco 3 además, que antes justo comentábamos que tiene una, bueno, como una línea muy italiana, muy romántica, yo creo que es de los discos más románticos de Alejandro Sanz, entonces bueno, pues que a mí eso, vamos, me hizo fluir muchísimo, me encantaba y como te decía, pues al final, como te dan las pasiones a esa edad, yo lo que quería era no perderme ningún concierto que estuviera él y así fue un poco en los comienzos. Claro, pero hay una parte que es lo que tú dices, el tema pasional, que entiendo que en tu casa, pues al final, pues lo entienden, ¿no? Oye, pues una persona de 15 añitos, pues lógicamente, época de adolescencia, pues está esa pasión, ¿no? Pero en tu caso, además de no perderte ningún concierto, también estaba el sueño de conocer a Alejandro y de poder hablar con él y claro, eso implicaba muchas cosas porque por un lado estaba el sueño, pero tú llevaste el sueño a la acción de qué puedo hacer. Empezaste a escribir, intentar conocerle pues de distintos medios a través de televisión, de programas, de las revistas que había en aquella época, de clubs de fans, moviéndote por todos los lados hasta que efectivamente en un momento conseguiste la dirección e irte allí a su casa y presentarte allí. ¿Qué aprendizaje te llevas de, aparte de perseguir tus sueños, de luchar contra todo la probabilidad que iba en contra, ¿no? Por un lado, el que puedas entrar en casa de una persona que no te conoce y que tendrán muchas personas que intentan hacer lo mismo en tu entorno, que entiendo que te apoyarían hasta un punto, oye hija, ¿cómo que tú de Valencia que estás te vas a ir a Madrid a casa de, que sí, que es Alejandro, pero no sabes si es su dirección, ¿qué aprendizaje te llevas de cómo gestionar esos sueños y de cómo luchar por ellos? Sí, efectivamente, como decías, esa pasión al final lo que yo decía, bueno, yo no quiero ser una fan más, yo lo que quiero es poder conocerlo, ¿no? De alguna manera y, bueno, como tantas fans, ¿no? En aquel momento. Y, como tú decías, pues ese, yo creo que hay un punto donde lo que es la fe y la pasión, creo que ese es el motor que hace que saques la fuerza de todas partes, pero, por supuesto, cuando tienes 15 años, como tú también decías, el entorno es más tolerante, ¿no? Y lo contextualiza todo dentro de esa edad. Entonces, pues sí, yo me escribía con varias fans, conseguí la dirección de su casa, me planté en la puerta de su casa y, bueno, y al final, pues, mis padres me acompañaron porque ellos siempre se han sumado a todas mis locuras. Eso sí, me dijeron, esta es la última vez ya que nos mareas con todas estas cosas. Pero sí que es cierto, yo siempre digo que esa, porque esa es como la primera parte del sueño. Luego hay una segunda parte que para mí es literalmente la más importante, pero esa primera parte sí que creo que es importante como mis padres, incluso estando hartos, ¿no?, de esa adolescente que tenían en casa, siempre, bueno, me han apoyado, ¿no? Y me han dicho, bueno, a ella le hace feliz, a ella, nosotros te acompañamos porque al final, como tú dices, pues era de Valencia y muchas otras veces, pues, lo robabias y digo, pues, ahí te quedas. Y no, y mis padres, pues, venga, va a ser la última vez, pero como sola no te vas a ir, nos vamos todos. Entonces, el rodearte de personas, ¿no?, que crean en ti, que te generan ese efecto pigmalión que llaman, de confianza, ¿no?, de creemos en ti, pues, eso es muy importante, ¿no? Yo he tenido la suerte de tenerlo desde bien pequeña y ellos han sido una pieza esencial para que el día de mañana, después, por así decirlo, sí pudiera cumplir ese sueño que era, ya no era. Porque una vez lo conozco en su casa, obviamente hay esa parte de arrojo, ¿no?, de decir, oye, yo quiero conocerlo, que tú lo has dicho, ¿no?, ¿cómo va a ser ese momento? También hay personas que muchas veces el miedo le frena de mi sueño cumplirá las expectativas. Hay veces que muchas personas que quieren, cuando lo sienten cerca, se van corriendo. Llame ese sueño, llame esa oportunidad, llame ese lo que sea, con excusas de soy demasiado joven, soy demasiado mayor, no estoy preparado, tengo que hacer un máster. Cuando la oportunidad pasa, o sea, uno tiene que estar ahí, coger las riendas y decir, sí quiero, ¿no? Entonces, bueno, yo me planté en su casa, esa puerta se abrió, también porque hubo una lluvia tremenda, ¿no? A veces los problemas se convierten en oportunidad. Esa lluvia que estaba cayendo cuando yo estaba en la puerta de su casa hizo que Alejandro se asomara, viera a esa niña que le está cayendo la lluvia y, claro, dijo, pobre niña, ¿no? Y eso hizo que me metiera dentro de su casa y que pudiera hablar con él y que, bueno, hasta el punto de que realmente se generó tan buen ambiente que ahí tuve, ¿no?, también ese punto de valentía de decir, porque yo digo, ¿yo cuándo voy a volver a tener a Alejandro Saza aquí tan cerca, no? Entonces, también me la jugué, o sea, me podía haber salido mal y, bueno, y me salió de la siguiente manera. Yo le pregunté, Alejandro, ¿te puedo invitar a un café? Claro, el otro dirá, pero esta niña que me está contando, ¿no? A ver, me salió neutra la respuesta, él me cogió así, ¿no? Pero, bueno, ahí como su gracia y me dice, hoy no va a poder ser, pero te prometo un café. Y, entonces, ¿yo qué hice? Pues, yo me tomé muy en serio esa promesa y, entonces, a partir de ese momento, dije, pues, yo lo que quiero es tomarme ese café con él, pero no como fan. Yo lo que quiero es trabajar con él. Y ahí empieza esa segunda parte que, para mí, realmente, es la que es muy interesante en el sentido del aprendizaje que yo me he llevado ya a nivel, ya para el resto de mi vida, que fue, a partir de ese momento, yo tenía 16 años cuando yo le conocí en su casa. Fueron 10 años de estar mandando currículums a su oficina, a la oficina de management de Alejandro Sanz, porque yo lo que quería era en algún momento poder trabajar ahí, en su oficina de management. Entonces, bueno, pues, estudio periodismo, que es una carrera que me gusta, pero que, como no soy cantante y no tengo talento artístico, digo, los periodistas, de alguna manera, a veces, se relacionan con ellos. Entonces, bueno, hice la carrera. Tengo que decirte que, cuando entro en primero de carrera, me preguntan, ¿por qué estudias periodismo? La gente decía cosas muy sensatas, como ser el cuarto poder, denunciar las injusticias. Periodista de guerra, todas esas cosas, claro. Totalmente. Y ahí llego yo, pues, en la redacción, poniendo, yo es que lo que quiero es hacer una entrevista, Alejandro Sanz, que hoy la profesora me plantificó un cero y me dijo, te pongo este cero no por tu redacción, sino como por la inmadurez, por no haber sentado la cabeza que no estás en el instituto. Yo eso lo tengo guardado todavía y me gusta de vez en cuando recordarlo. Y ahí aprendí mucho a callarme, porque ya una, ya no eras la adolescente que, bueno, podías permitirle decir la cosa. Yo, boca callada, pero con foco. Y entonces, bueno, pues, terminé la carrera. Después entré a trabajar en la tele pensando en poderle hacer una entrevista a Alejandro Sanz, pero acabé trabajando en programas de estos de, se llamaba, bueno, trabajé en varios, pero el último se llamaba La Hora de la Verdad y era estos de testimonios, de polígrafos y cosas de estas. O sea, ahí tú lo que hacías, ahí tú lo que hacías en ese programa, curiosamente, era buscar a las personas que fueran a ese programa, ¿verdad? ¿Qué aprendizaje te llevas de llamar? Bueno, ¿te dijeron cómo tenías que hacerlo o lo pensaste tú? No, la verdad es que no te decían, no trababan ninguna, tú te decías, la pregunta, o sea, tu trabajo era encontrar gente que quisiera ir al programa a decir, a ver si su marido le era infiel o su mujer le era infiel, por ejemplo, ¿no? Búscate la vida. Y buscarte la vida era, a veces, en la web o el periódico Segunda Mano, cogías teléfonos al azar. O sea, que si te hubieras puesto un anuncio de vendo, yo qué sé, una casita de perro, no sé qué sé cuánto, yo te podía llamar y decir, hola, mira, no te llamo por el anuncio de Segunda Mano, pero te llamo por si tienes dudas sobre tu pareja y quieres venir al programa a la máquina de la verdad para saber si te estás siendo infiel. Por ejemplo, con las páginas amarillas. Poníamos anuncios también en las redes sociales, en Facebook, cosas de estas de buscamos. Y en cuanto a buscar a la gente y contactar a la gente, estoy también pensando, al final, porque tú lo que estabas intentando es influir en la gente para convencerles de que fuera un programa que se expusiera delante de millones de personas, porque en aquella época las audiencias de un canal sí eran de millones y, además, que expusieran cosas intensas, ¿no? ¿Te llevas algún aprendizaje de cómo comunicar para convencer a esa gente? A ver, de todo se aprende, obviamente, ¿no? Pero, ¿sabes lo que pasa? Que me llevo un pozo bastante de lo que me gusta y lo que no. Por ejemplo, la tele me encanta, pero ese tipo de programas no. Porque, y hay mucha tele a día de hoy de ese tipo, porque es verdad que la gente venía, pero había mucha manipulación emocional de la gente. Que entiendo que, para mí, un mal vendedor es el que hace eso, o sea, el que manipula a la gente. No le dices, pero es muy difícil que alguien, de una manera racional, quiera ir a la tele a solventar sus problemas, ¿sabes? Haciendo que todo el mundo se entere de que él es infierno o no le es infierno. Entonces, claro, muchas veces era hacer como una terapia, o sea, como ganarte la confianza de la otra persona y decirle que era muy bueno la tele, lo que te iba a aportar. Y, al final, venían, pero un poco porque le habías generado una confianza, ¿no? Entonces, la verdad, fíjate que soy de llevarme aprendizajes de todo, pero para mí el aprendizaje de aquello fue, yo volvería a eso, y la televisión, hay buenos programas de televisión, pero hay muchos otros que, para mí, o sea, se ha aprendido que no quiero saber más programas porque creo que la gente está muy manipulada por detrás porque lo he visto. Yo creo que otro aprendizaje podría ser que es importante que donde trabajes esté en línea con tus valores, ¿no? Ah, claro, total, total. ¿Verdad? Total. A ver, a mí me dio una oportunidad. Aquí tuvimos a Miriam González hace dos años y nos hablaba precisamente a los valores y nos decía que los valores es la mejor herramienta para tomar las decisiones difíciles. Me gustó mucho. Al final, oye, y esto es típico, a lo mejor, de, oye, trabajar en un sitio en el que te pueden dar mucho dinero, pero no es una empresa que está haciendo algo que vaya en línea con tus valores. Entonces, dejar ese dinero y esa oportunidad profesional, ¿cómo lo puedes hacer? Pues a través de tus valores. Oye, esto no va en línea, está vendiendo un producto que no va en línea con lo que yo quiero aportar en el mundo y lo dejo, ¿no? Sería un poco esa reflexión. Y además es que... Dime, dime. No, no. Me parece tan interesante porque además esa, fíjate, no lo había yo sacado, exprimido esa de poso, pero eso fue lo que me hizo dejármelo además. Y mira que me gusta la tele. O sea, hay un punto de adrenalina de la tele que a mí me gusta mucho. Como esto, ¿no? Como lo que hemos tenido tú y yo para el directo, ¿no? Eso, eso. A mí me gusta. El rock and roll me gusta. Pero es verdad que yo, por ejemplo, no podía dormir por la noche. Y eso ya lo dice todo. En el momento que tú no puedes dormir por la noche, es que no te sientes bien contigo mismo, que los valores no están alineados con lo que estás haciendo. Así que me encanta esa respuesta de Miriam porque creo que justo, tal vez, fue el mayor aprendizaje. Sin haber sido consciente, pero fue el mayor aprendizaje. En esta evolución que tuviste también en los últimos años de periodismo, también estuviste trabajando y viajando en Holanda, en Estados Unidos, también en Cancún. ¿Qué aprendizajes te llevas de vivir en el extranjero, si hay alguno, y también de los trabajos que hiciste? Es verdad que no eran trabajos de estudiante, lógicamente, pero ¿te llevas algo? O ya sea por diferencias culturales o por comenzar el mundo laboral. ¿Algo que te aportara a esas experiencias? Muchísimo. Desde ahí me llevo tanto, tanto, que de hecho me llevé muchísimo más que de la universidad, por así decirlo. Para mí, ahí me llevé la vida, me llevé el abrir los ojos a las nuevas culturas, a darte cuenta que te pasan cosas, como nos ha pasado al principio que esto no funcionaba, y que siempre hay un camino, que hay una solución, que no pasa nada, porque los viajes al final, sobre todo, los tipos de viajes que yo hacía siempre han sido muy de aventura, entre comillas, ¿no? Siempre me buscaba como campos de trabajo para irme, pues estuve en Canadá trabajando con castores, luego otro año estuve trabajando en un parque de atracciones en Estados Unidos, pero nos trataron fatal, porque nos veían como los que, bueno, pues inmigrantes, había mucho racismo en esa zona de Estados Unidos donde estábamos, pero aún así, ¿eso ves? Por ejemplo, me llevo a lecciones maravillosas, porque aprendí, o sea, desde cómo te unes con gente que no conoces de nada, porque tú llegas sola, yo siempre he viajado sola y allí he conocido gente, y cómo se crea familia de cada uno de distintos países. También he sentido, como te estaba diciendo muchas, bueno, en algunas ocasiones, ese racismo, y eso también me ha permitido entender cuando personas vienen aquí a nuestros países, cómo se pueden sentir, y en la medida de lo posible, ¿quién me ayudó? Porque siempre hay amigas que no sabes por qué, pero te ayudan sin conocerte de nada. Y a mí eso, cuando encuentro a alguien en situación, a la inversa, que vienen ahora a nuestro país, pues si puedo ayudar, lo hago. Muchas veces el sufrir ciertas situaciones te ayuda a empatizar. Me has hecho pensar en dos. Una, que yo también, yo estuve en Estados Unidos un año, y allí al decir que yo era español, la policía cambiaba totalmente la mirada. Entonces yo decía que era europeo, porque al decir español se pensaban que era de Latinoamérica, y entonces pues por algún motivo pensaban que podía ser peligroso. Entonces decía que era europeo y de repente parecía que era otra persona. Y luego, por otro lado, una cosa que se me grabó mucho, también en esa línea, es muy sencilla, pero en esa línea, cuando yo no tenía coche y me llevaban a la universidad, me llevaba un amigo, muchas veces no me dejaba cerca por ahorrarse el dos minutos en coche y eso me implica a mí 20 minutos de andar. Y ahora, cada vez que alguien me dice, no, déjame aquí, le digo, no, 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 porque sé lo que es 20 minutos de andar y para mí es cruzar dos calles en el coche. Entonces, ¿verdad? El sentir en tu propia piel ciertas cosas hace que empatices con los problemas de los demás, ¿verdad? Te hace la mirada más abierta y eso siempre es bueno para todo, ¿no? Te hace más humano y eso es lo más bonito porque al final yo creo que uno viene aquí a experimentar y a conectar con los demás y uno conecta cuando está abierto a la vida y tiene esa mirada abierta. Entonces, lo primero es sentir tú esos rechazos, esas dificultades, ese me han robado, me he quedado sin maleta, me he quedado sin dinero y a ver dónde duermo esta noche. Estás solo en medio de la nada y depender de la caridad de alguien, de que te ayude. Efectivamente. Y además, en un momento donde además no existían las comunicaciones como ahora, no tienes móvil, las llamadas cuestan un riñón para llamar a tu casa, tienes que tener una cabina con un número que tenías que rascar así, bueno, bueno, en fin, que era muy complicado. Entonces, realmente estabas solo en donde fueras y eso a mí me espabiló mucho y luego, y siempre yo sé que a pesar de tener trabajo, porque siempre me he ido a trabajar, como me pagaba el viaje a través de ese trabajo que buscaban en el extranjero. Y siempre han sido cosas duretas, o sea, que podía parecer muy chulo como el parque de atracciones o en Cancún, que estaba muy bueno, trabajar en un hotel de estos superresortes y tal, pero, o sea, también nos hacían trabajar lo que no estaba escrito y tal, pero, aún así, aunque fueran trabajos duros y todo, dices, lo que he aprendido, las cosas que me han pasado, cuando volví a casa yo era como que me he vivido una vida entera. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, cuando he tenido entrevistas de trabajo, las oportunidades, o sea, me han dado los trabajos por esos trabajos, no por ser licenciada en ni por tener un máster en tal. Ha sido ese currículum B el que, al final, les ha demostrado que tengo, pues no sé, una forma de ver la vida, unas habilidades, que es lo que buscaba. Que eres resolutiva y que eres trabajadora, al final. Sí. Sí, sí. Además, eso también sirve, yo creo que en esas edades es algo muy útil para aquellos chavales que no saben a qué dedicarse, que entiendo que pasa muchas veces, a mí me ocurrió, el poder probar cosas distintas y conocer distintos, primero distintos países, distintas culturas, pero también distintos trabajos, yo creo que es muy útil, porque claro, tú estás en hotel trabajando y ves cómo funciona el mundo del turismo. Oye, a lo mejor te gustaría dedicarte a algo de turismo y sin embargo, no era tu idea. Entonces, yo creo que el probar, el experimentar es muy útil, en campos totalmente dispares para que esa persona entienda por dónde puede ir su pasión o dónde puede ir algo que le guste y también que pueda aplicar con su talento. Así que, totalmente recomendable. Oye, dentro de esta evolución tuya y adelantándonos un poco en el tiempo, ocurren, hay varios momentos importantes, ¿no? Como es el 2004, 2005, en el cual, pues llega la oportunidad de trabajar para un festival, ¿verdad? que te sigue acercando todavía más hacia ese objetivo, acordaos de ese objetivo de trabajar para Alejandro Sanz, que lo tenía ahí como la estrella polar, una estrella norte, que está ahí buscándolo y llega a esa oportunidad. ¿Cómo, cómo, cómo lo consigues y qué te llevas de esa experiencia más allá del tema técnico de gestión de, de un festival, pero aprendizajes que te llevarás también de esa experiencia? Pues, como tú decías, era, para mí fue sobre todo la sensación de poder decir, empiezo a estar ya un poquito más cerca de mis sueños, ¿no? Porque fue la primera vez, había estado dando tumbos de un lado a otro, aquí, allá, y no había manera de meterse en una industria que ahora hay másters y tal, que te pueden aproximar, pero en ese momento era un sector súper cerrado que dices, ¿yo cómo entro? Si yo no soy música, si yo no tal, entonces esa primera vez ya fue como ese primer éxito, ¿no? Una vez más voy a, no solo, mira, como siempre estas entrevistas que tú haces son tan especiales porque sacan cosas que nunca se suelen sacar, para mí había ese lado de satisfacción, pero luego tengo que decirte que me encontré el ambiente más hostil del mundo mundial en esa empresa, ¿laboralmente? ¿laboralmente? ¿Por qué? ¿Por qué no venías del sector porque eras joven, porque eras mujer o por envidias o por qué? Nunca he encontrado la explicación porque cuando a mí me hicieron la entrevista yo pensaba que no me habían cogido porque realmente habían sido súper parcos conmigo, me hacen una entrevista, bueno, ¿y tú por qué te gusta? Y yo, ¿por qué quieres trabajar aquí? Y yo, pues me hace mucha ilusión, la música y tal, vale, muy bien, gracias, ¿vale? Tal cual, algo así, ¿vale? Y yo, cuando llego a mi casa digo, no, no ha habido nada de feeling, o sea, no me van a llamar tal, claro, la sorpresa vino cuando me llamaron y me dijeron, nada, que vengas el próximo lunes a trabajar aquí y yo digo, hostia, no entiendo nada, o sea, pero dije, vale, perfecto, o sea, pero esa forma, esa entrevista marcó cómo iba a ser mi experiencia allí porque, sí, era muy curioso porque el mundo de la música no te sueles encontrar este tipo de personas tan frías distantes e incluso oscuras, ¿no? El mundo de la música es urgente muy energética porque es que muy energética a veces excesivamente pasional que hay muchas broncas y mucha tensión porque la gente vive, ¿no? Así digo, muy a flor de piel todo, pero esa frialdad o no te la solías encontrar y el tiempo que estuve allí era eso todos los días cuando el primer día me dicen, bueno, esta es tu mesa y estás aquí delante de mí para que yo pueda ver tu pantalla y pueda ver lo que estás haciendo en cada momento. Y yo, ah, vale, vale, pues bien empezamos. Este trabajo se basa en la confianza, me estás diciendo. Efectivamente. Yo, mi pregunta interna era, ¿para qué me contratan? Si, ¿sabes que no lo entiendo? Porque entiendo que habrían más candidatos para que me contratan si parece que desde el primer momento no hay, ¿sabes? No confían en mí. Bueno, y realmente fue así. Te puedo decir que todo el año que pasé allí fue así, pero yo sabía teniendo en cuenta que el trabajo era en la música, iba a conciertos, me gustaba y en ese sentido me gusta, pero la gente que trabajaba ahí menos el dueño que era muy majo pero nunca estaba, ¿vale? Las tres personas que llevaban el día a día, dos personas eran como bastante, digo, pero qué raro, ¿no? pero yo y ahí volvemos un poquito a ese aprendizaje cuando uno tiene un motor, esa estrella polar que tú decías, yo decía yo tengo que estar un año, o sea, yo tengo que estar un año porque esto sé, yo sabía que era mi llave de entrada, entonces, bueno, pues es un ambiente hostil pero, bueno, tampoco es una cosa, ¿sabes? No sé, era como que no vibraba con nada. Pero tampoco era un drama que te agobiaran que estuvieran... No, aprendí yo a... Siempre me decía aguanta, aguanta porque esto es un paso porque esto es... Siempre lo he sabido, yo nunca me he visto allí, ¿sabes? Nunca me veía allí como para la eternidad pero sabía que necesitaba un año para después justificar en mi próximo trabajo pues mira, yo estoy en el sector de la música, estoy... ¿sabes? Y tal cual fue, así fue, aguanté un año. Alguna vez lo he comentado pero me ha recordado cuando uno sabe realmente lo que quiere que no es fácil o al menos en mi experiencia no lo era. Tú con 15 años ya lo sabías, ¿no? Yo... A mí me costó mucho más tiempo pero cuando uno sabe lo que quiere tienes esa visión, o sea, es un motor que te permite gestionar cualquier tipo de situación, cualquier, la mayor parte de las situaciones. A mí lo que me ocurría era que estando en una empresa en la que yo trabajaba con muchísimos tres, con ciertos mandos, cierto liderazgo que no iba con los valores que yo tengo, eran distintos por decirlo de esa manera, cuando había un momento duro, intenso, desagradable incluso, a mí lo que me pasaba me recordaba eso, es que yo veía lo que yo quería y todo lo que ocurría alrededor bajaba de intensidad y la visión que me venía de manera natural era como una isla, imagínate estar tú en el agua, en el mar por la noche con un oleaje de 5 metros lleno de tiburones y el agua fría, o sea, y lloviendo si quieres, las peores condiciones y yo solo ver la isla, me daba igual todo lo que había alrededor, los tiburones, el agua fría, me daba igual, lo único que había era la isla, entonces, eso que tú dices, el saber lo que uno quiere, el propósito, tenerlo claro, entender que esto es pasajero y que tú lo que quieres es otra cosa para que no te arrastre la emoción de ese sitio, ¿verdad? Me ha encantado la imagen esta que has contado porque yo también tenía una imagen y la sigo teniendo para este tipo de momentos que es cuando tú estás debajo del agua o la nariz tapada o no tapada pero que estás sin respirar bajo el agua aguantando, aguantando, aguantando y dices un poco más, un poco más, un poco más porque sé que tengo que aguantar y que luego y yo pienso eso, venga, estoy bajo el agua, estoy bajo el agua, estoy bajo el agua aguantando, pero sé que voy a salir y cuando sale Lo mismo en esa tormenta, lo mismo en esa tormenta yo estoy viendo la isla y tú estás todavía ahí aguantando pero estamos en esa tormenta Pero también estoy aguantando y sé que y además fue de esa manera el día que dije que me iba, o sea, ¡guau! O sea, era como que lo había, lo tenía ya imaginado, visualizado Porque tú tenías claro, aparte de que lo ibas a dejar, ¿tú tenías claro de cuál era tu próximo paso? ¿O todavía no? Y yo para entrar, o sea, para mí era una ilusión muy grande estar allí, entonces yo al principio no tenía otro plan más que estar allí y disfrutarlo pero como viendo la situación y que digo, es que a mí me hacían comentarios como, bueno, es que tú siempre vas con esta nómina, me pagan muy poco, fíjate, pero con esta nómina nunca vas a poder tener una familia, nunca vas a poder tener un coche, siempre vas a tener que depender de tus padres, pero no me digan, yo no sé por qué me decían estas cosas, es que solo eran dos personas, yo y una secretaria que era maravillosa, era encantadora, pero no entiendo por qué, luego entendí, había una de las personas, su sueño siempre fue ser periodista y entonces yo pensé, digo, no sé si es que, Chávez le daba rabia que no lo sé, me enteré, bueno. Con la respectiva del tiempo, ¿lo habrías gestionado ahora de otra manera o lo habrías hecho igual? Habría sido igual, porque una vez más hay que aceptar, no es lo que hablábamos y había que aceptar que hay factores externos, era en este caso, yo siempre intenté hacerlo lo mejor posible y tal, pero había una situación externa que no podía cambiar, que eran estas personas y entonces era como, bueno, pues blindarme o meterme bajo el agua como estábamos diciendo y, bueno, una vez más, como te digo, hubo una primera parte de intentar, digo, bueno, esto ya pasará, a lo mejor no confían al principio porque soy nueva, pero cuando te das cuenta de que no, que nunca, y esa duda siempre me quedó y la sigo teniendo 20 años después, nunca sé por qué me contrataron, ¿sabes? No lo sé, pero bueno, pero a partir de la mitad del año sí que esperaba decir, bueno, tengo que aguantar un año porque es como lo mínimo para poder decir, tengo experiencia en el sector y voy a buscar cuál es el siguiente salto y el siguiente salto fue cuando encontré la primera edición, de las primeras, del primer posgrado en industria de la música que hubo en España, que fue en Barcelona y esto era en septiembre, empezaba y yo me lo dejé en agosto, me fui a Canadá a trabajar con los castores, ¿sabes? para purificarme y en octubre, que era en octubre, me fui a Barcelona a estudiar mi mi posgrado en industria de la música. Al terminar ese posgrado llega a una oportunidad, ¿verdad? Oye, la opción de trabajar en Sony, pero antes de entrar definitivamente, pues, hay otra situación que se da después de muchos, de muchos currículums enviados y después de una circunstancia quizá de casualidad, ¿no? Que tú estás muy cerquita de alguien que te llama. Cuéntanos un poquito qué es un paso todavía más hacia ese objetivo, ¿qué es lo que ocurre cuando tú estás ahí con esa opción de trabajar en Sony? Pues, claro, cuando terminaba este máster había prácticas en distintos sitios y había un, veo que estás súper puesto, me estoy quedando con tus preguntas maravilladas. Fue un trabajo buenísimo. Sí, sí, desde luego. Pues, efectivamente, había varias empresas y la más deseada por todos era trabajar en Sony, en la discográfica. Para mí, Alejandro Sáenz en aquel momento era un artista de Warner. Entonces, Sony, bueno, no era, pero era muy importante porque al final yo, fíjate cómo lo veía, era el paso para de Sony saltar en algún momento a Warner. Entonces, digo Sony, o sea, obviamente es ahí donde tengo que meterme, era en Madrid, yo me quería ir a Madrid, el máster era en Barcelona, entonces, bueno, y entre esas ya apliqué, me hice la primera entrevista, la pasé, yo súper contenta, aparte me dijeron, tienes muchas posibilidades, el feeling ya era otra cosa, o sea, como te digo, aquí la industria de la música en general, yo vibro mucho con lo excelente que trabaja, no tiene nada que ver con esos que conocí en el festival, ¿vale? Entonces, me encantó, dije, bueno, pero a la vez, claro, dije, ostras, si es que llevo 10 años mandando currículos a la oficina de management de Alejandro Sanz desde que estuve en su casa, ¿no? Mandaba dos currículos al año y entonces digo, ostras, voy a volverlo a mandar, digo, si es que fíjate, me han cogido aquí, digo, bueno, me han cogido, estaba ahí en las pruebas, digo, lo voy a volver a mandar y otra vez lo mismo, no me respondían, así que dije, mira, eso que te notas fuerte, como que notas que el universo, como lo queramos llamar, la vida te sonríe, no, digo, yo me noto que estoy con la energía del sí, digo, oye, pues, como no me respondieron, digo, pues, yo ahora que lo tengo todo, tengo ya mi máster en música, mi experiencia de un año en el festival, digo, tiene que ser, y entonces me fui a Drede desde Barcelona a Madrid con el currículum en la mano, digo, para entregarlo en la oficina, bueno, pues, cuando estaba en la boca del metro Arturo Soria, la más cercana a esta oficina, ahí fue cuando, pues, me llevó esa llamada que llevaba 10 años esperando y nada, a mi buen día, que mira, tenemos una montaña de currículums tuyos y es que tenemos curiosidad por conocerte, querrías, ¿te interesaría un puesto de becaria? Obviamente sí y, claro, la siguiente pregunta es ¿cuándo podemos hacerte la entrevista? Y cuando les dije que es que estaba a 3 minutos, porque, como te digo, lo iba a entregar en mano en ese momento, la mujer ya alucinó y, nada, me dijo que sí, me hicieron la entrevista en ese mismo momento y, o sea, la chispa, la energía fluía y en la entrevista al terminar me dijeron bueno, ¿cuándo te incorporas? O sea, que fue, ¿sabes? Nada que ver con esas entrevistas del festival, ¿no? Ya que... Comentaba por aquí, Joaquín, hablaba del poder de la perseverancia y también de la ilusión, ¿no? Yo creo que es un poco un resumen de todo lo que te impulsó a ese momento, a recibir esa llamada en el metro Arturo Soria, ¿no? ¿Podría ser? Sí, totalmente. Yo creo que, por eso, esa pasión que decíamos, esa ilusión, esa es la estrella polar, me ha encantado el nombre que has puesto, ¿no? La estrella polar, porque de ahí sacas la fuerza, de ahí sacas la valentía, de ahí te hace ser fuerte. Yo creo que, por eso, una de las cosas que a día de hoy a mí me gusta, bueno, pues a nivel educativo, porque yo al final siempre digo que a día de hoy pues es la educación lo que a mí me mueve, mi propósito, es el ayudar a las personas, guiarlas de alguna manera a que descubran su qué, su pasión, su sueño, su, y más allá, su propósito. Cuando tú descubres tu propósito, todo cambia, o sea, porque es que no se puede contigo, o sea, ya tienes algo superior a ti, esa ilusión, esa pasión, ese para qué de lo que haces que te hace, bueno, pues decir, si ahora me caigo, me levanto, si me dicen que no, encontraré otra puerta y yo he tenido la suerte, porque es verdad, eso es una suerte desde bien joven haber tenido, saber lo que es tener un propósito, ¿no? Que ha ido evolucionando, pero saberlo y vivirlo te hace muy fuerte, la verdad. Aquí tuvimos a María Fernández, que es una coach, y nos hablaba de la diferencia entre la pasión y el compromiso. Es que tú estás hablando ahora de ese compromiso que tenías contigo misma, ¿no? Porque tú querías eso. Y venía a decir que la pasión es como ese amor de verano en el que todo es muy bonito, en el que todo es mucha ilusión, pero luego cuando llega el invierno, pues a lo mejor la pasión ya no ayuda tanto, ¿no? Porque ya ha pasado el tiempo y ya a lo mejor ya, y ahí es cuando entra el compromiso, que es lo que te ayuda a avanzar incluso cuando estás en ese festival con personas que no están vibrando como tú o cuando tienes la posibilidad de entrar en un sitio y sin embargo tú dices, no, yo lo que quiero es esto, voy a seguir intentando. Entonces, la importancia de ese compromiso que claro, que parte también de lo que has dicho tú, saber lo que uno quiere y el saber para qué estás aquí, ¿no? Yo lo que quiero es esto y comprometerte con ello a pesar de que lógicamente te encontrarás piedras en el camino, ¿no? Vamos, lo has dicho tan estupendamente que, vamos, que solo puedo decir que sí a todo lo que me has dicho. Estoy totalmente alineada. ¿Cómo te sientes cuando entras por primera vez en la oficina? ¿Lo recuerdas, Eso ha sido la experiencia más fuerte que me ha pasado a mí porque era, pero porque este trabajo, yo no dije que era fan de Alejandrosa, ¿vale? eso para empezar, porque sabía que... Te creíste como aprendiste en la Universidad de Psicología y decidiste callarte. Sí, sí, periodismo, periodismo, yo estoy de periodismo. Sí, sí. Perdona, perdona, ¿qué te he dicho? Psicología. No, que sí, sé que psicología querías estudiar y luego hablaremos de eso, se me ha ido totalmente. vale, vale, lo sabes todo, es que estoy hablando con un mago o algo. Se me ha ido totalmente, pero sí, en la Universidad de Periodismo que ahí aprendiste él que hay veces que hay que callar y eso lo aplicaste a ti. Totalmente, totalmente. Entonces, yo no lo dije, que era fan, de hecho, sí que me preguntaron, pero ¿por qué? Claro, a ellos la curiosidad de, vamos a ver, llevas 10 años dándonos currículum, ¿me puedes decir qué es eso? Es que me encanta la música, es que me encanta Ana Torroja, porque ellos llevaban, llevaron Mecano en su día y después Ana Torroja, me encanta, Ana Torroja, todos los que lleváis me encantan, pero no, nombre a todos, menos a Alejandro Sanz, por así decirlo. Y ahí se me quedaron, no te creas, que se me quedaron un poquito, sobre todo una de las personas, un poquito así. Me miraba así, curiosamente era la persona que llevaba Alejandro Sanz, ¿sabes? Que me miraba así con cara un poco, pero bueno, les compensó, ¿no? Ver un poco... Precisamente eso, bueno, ¿qué aprendizajes te llevas de esos primeros momentos en esa empresa? Ya sea por la interacción con compañeros o cómo gestionar jefes o cómo gestionar la paciencia de, oye, entras en un puesto que no es el que tú quieres, pero, ¿cuál es el... de ese primer momento, ¿qué aprendizajes te llevas? Mira, yo de esa etapa de mi vida me llevo a los más grandes aprendizajes de todo para... luego ya para todo... Porque... Desde, como te digo, controlar las emociones. Yo tenía, como te digo, no dije necesidad de fan de Alejandro Sanz porque si no sabía que no entraba a pesar de que pudiera haberme formado y haber tenido todo el talento del mundo, pero hay veces que, bueno, poco a poco, Hay que demostrar las cosas. ¿Cómo dice esto de...? Eso de... Por la boca muere el pez, bueno, uno es por la boca muere el pez, eres esclavo de tus palabras y dueño de tus silencios, ¿no? Esa es la que estaba buscando, esa frase. Y eso me lo repetía mucho porque... Yo sé que me habían examinado con lupa y yo era muy consciente de que me examinaban con lupa entre... Bueno, lo primero decirte que yo hubiera pagado por entrar ahí, con lo cual, para mí Becaria era como si me hubieran hecho la reina de España, ¿no? Entrar allí. Entonces, pero sabía que eso era algo... Ese puesto estaba con pinzas, es decir, la beca era dos meses de verano y se terminaba y entonces yo tenía que demostrar que valía y, bueno, que estaba ahí. Entonces, pues aprender a estar en mi sitio constante. Me prefería siempre pecar de precaución, de estar en un segundo plano, de no decir nada y siempre estar como a todo que sí y hice más horas que un tonto, ¿sabes? pero bueno, eso era... Lo hacía con ilusión y con... Vamos, de una manera... Al margen de que ahora hablaremos... Has hablado de Ana Torroja que también marcó algo, un momento muy importante en esa evolución tuya por algo que ocurrió en verano, pero al margen de eso, ahora si estuvieras en esa situación de nuevo, ¿habrías hecho algo distinto? ¿Habrías cambiado algo porque te equivocaras en algo o porque dejaste de hacer? No, de hecho, digo, qué bien lo hice, ¿sabes? Porque era muy difícil, o sea, era muy difícil, muy difícil porque yo era consciente de la lupa que tenía encima, hasta tan bien lo hice que llegó un día en que confiaron en mí para darme la joya de la corona que era Alejandro Sanz, ¿no? O sea, el entrar a trabajar con... ¿Qué claves? Aparte, bueno, vamos a hablar también de la oportunidad que tuviste por algo que ocurrió con Ana Torroja, pero ¿qué claves son las que tuviste que tú crees que te llevaron a crecer dentro de la empresa? Yo, para mí, la primera... ¿Por qué tú y por qué no otros? ¿Qué crees que marcó? Vamos a ver, lo primero, la puerta de entrada, ¿por qué yo, por qué no otro? Pues, en este caso, fue esa insistencia siempre con educación porque creo que una persona insistente es una pesada si no sabe hacerlo con gracia. Entonces, el estar todo el rato midiendo para hacerlo con esa gracia, con esa tal, tal, al final me permitió demostrar que había algo que por lo que me tenían que dar... ¿Tú pedías? O sea, ¿tú hablabas con tus jefes para pedirles cosas? No, no, yo no pedía nada, yo en todo caso daba, ¿sabes? pedir jamás, dar todo, que quien tenía un problema, yo te lo soluciono, que fulanita le pasa a cualquier, no te preocupes, tú vete, que tienes que hacer esto y yo me quedo hasta las 200.000. Entonces, el dar, yo creo que eso es clave, dar, 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 dar con gusto, no era algo impostado, lo hacía con gusto porque estar allí para mí, yo me levantaba cada día como si me fuera de fiesta, o sea, porque era, qué aventuras, qué me pasará hoy. También con mucho nervio, dormía muy poco porque estaba en un estado, ¿sabes? De, por un lado de disfrute, pero por otro lado de saber que tenía un temporizador en mi cabeza de dos meses que podían durar las prácticas donde yo tenía que en una posición muy discreta tenía que llamar la atención de lo bien que lo hacía sin ser, ¿sabes? Como te digo, siempre en un papel muy discreto. Entonces surge la oportunidad, ¿no? Con Ana Torroja ocurre que alguien se pone enfermo y entonces te piden que tú ayudes a solucionar el problema en verano, ¿no? Sí, yo creo que esa actitud de dar y de estar ahí siempre era como para que, bueno, me vieran con buenos ojos, pero obviamente estás esperando la oportunidad para que realmente poder demostrar que puedes hacer algo, ¿no? Y Ana Torroja estaba de gira, hay un marrón en esa gira y bueno, pues como no había nadie porque era final de agosto, solo estaba la recepcionista y yo y me tocó solventarlo. Ahí era también un tema que, bueno, pues simplemente pues que estaba mala y entonces no quería hacer una serie de entrevistas que estaban pactadas y tal y igual. Bueno, el caso es que era también un poquito de algo que no controlas porque era convencer a una artista que yo tampoco conocía, que me ponía nerviosa de hablar con ella porque era una artista muy grande también y tal y al final conseguir que ella te diga vale, venga, lo voy a hacer, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuáles fueron las claves para convencer a una persona que no la conozco, no sé si tendrá un ego enorme o no, pero claro, ella está en una posición de poder y tú eres alguien que le está pidiendo el favor. ¿Cómo consigues convencerla e influirla? Pues mira, ¿sabes qué? Ahora hablando contigo, los aprendizajes que saque en la televisión llamando a la gente para que viniera el programa. No me digas que le dijiste, ¿quieres saber si te está siendo infiel tu marido? No, es broma, es broma. No, no, pero sí que esa empatía, ¿sabes? Esa, esa que entiendo, ¿sabes? Que sé que no estás muy allá, tal y cual, pero entiendo, eso va a ser un momentito, vamos a negociar, ¿no? Y es, bueno, pues a lo mejor en lugar de media hora de entrevista van a ser diez minutos, ¿sabes? Lo vamos a hacer más sencillo en lugar de que te tengas que desplazar, que se desplacen los periodistas, bueno, ¿sabes? Es intentar encontrar esa... Es interesante eso que has dicho, dentro de todo ello, también, quiero resaltar una cosa que es el tema de decir al otro te entiendo, porque cuando hay mucha emoción, el decirle a la otra persona te entiendo, hace que esa emoción baje, ya no está en tanto dolor, sino te entiendo, y si encima lo reformulas y dices, te entiendo, claro, estás enferma, te sentirás mal, es una manera verdad de calmar las aguas un poco, dentro de que, claro, ya está en una posición de poder, como digo, y no tiene por qué si quiere que no, pero me parece muy relevante y es muy útil también para vosotros que también que nos estáis viendo, que en un momento utilicéis eso, ¿no? De el, te entiendo, porque tal, 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 y luego ya, oye, pues, encontrar ese punto, ¿no? Así es, así es, yo creo que que no tenés esa empatía. ¿Cómo incluyó eso? ¿Qué ocurre? Cuando ven que has solucionado ese marrón, ¿qué es lo que ocurre? Pues, eso fue, ese fue ya el detonante a ese caldo de cultivo positivo que yo había labrado de me he quedado hasta los 200.000, no tenga, yo te hago un café, yo te hago el no sé qué, yo te hago el no sé cuántos, pues, es ya como diciendo, venga, esta chica, vamos a darle la oportunidad, o sea, simplemente vamos a darle la oportunidad y ya ahí entro como asistente del departamento de comunicación y ya, pues, ya realmente puedo hacer lo que yo, ya podía demostrar porque ahí hice planes de comunicación, viajaba con los artistas, aprendí a relacionarme con ellos, también son personas, bueno, pues, especiales en muchos sentidos y eso también, como que tú me decías, ¿qué te llevas ese trabajo? Pues, que me llevo tanto porque tratar a artistas, bueno, pues, y yo creo que siempre mi baja ha sido la discreción y la empatía, con esas dos cosas he conseguido, creo yo, el poder manejarme en un entorno. Empatía en línea con lo que has dicho, ¿no? De decir, te entiendo, ¿no? Eso, ¿no? Y entender la realidad, no solo decirlo. Porque además, cuando ves ese mundo que tú lo ves desde fuera y te parece un mundo ideal, cuando estás dentro dices, madre mía, pero cómo no voy a entender a esta persona que lleva no sé cuántos aviones, que lleva sin dormir, que lleva ensayos, ¿está agotado o agotada? Entonces, es que te entiendo. Lo que pasa es que necesito que hagas esta. Y siempre es como, venga, que va a ser muy rapidito, venga, o sea, es como mostrarle, eso, darle facilidades, ¿no? Y de, venga, y así te lo quitas y tal. Pero ahí fue cuando realmente me sumergí en el mundo de la música de una manera de verdad y me encantó. La verdad es que... En cuanto a la gestión de, claro, no solo de una persona, sino de un grupo, porque al final es la banda que también pues tiene sus problemas, pues que viajar en coche por toda España, el artista a lo mejor va en avión, pero los otros van en furgoneta comiendo mal y cansándose mucho, uno se pone enfermo, pero tiene que tocar, en fin, todas las cosas que pueden ocurrir, como en los directos suceden, ¿no? Los típicos errores o problemas que pueda dar. ¿Cómo, qué te llevas de aprendizaje en cuanto a la gestión de grupos? En el momento en el que ya empiezas tú a ser responsable, no ya solo de comunicación, sino que ya empiezas a llevar, ser la responsable de distintos artistas y además algunos de ellos relevantes, muy relevantes, de los que también hablaremos ahora. ¿Pero qué te llevas en cuanto a esa gestión de grupo, de esa, porque hay un concepto que es el de emoción colectiva, que aquí nos lo presentó Ovidio Peñalver, que me gusta mucho, que es que no solo hay emoción de uno, sino también de un grupo, de las bandas, tienen su propia emoción, de cómo son cada uno, ¿no? De esa gestión, ¿qué te llevas? De cómo hacerlo y errores que cometieras a lo mejor. Yo creo que, sobre todo, hay que tratar bien a todo el mundo, desde el que pone el cable, para que se escuche, yo qué sé, los altavoces hasta la estrella. O sea, todos tienen su importancia porque es una banda, ¿no? Entonces, para que funcione bien, el ambiente tiene que ser positivo y además eso se nota muchísimo. Si cuando hay un ambiente que esas cosas suelen ocurrir, ¿no? Pues sobre todo porque compartes mucho, porque vive la convivencia. Al final es un circo, es un circo ambulante que vas de en gira y... Son muchas horas, son muchas horas de viaje, de convivencia. Salen los caracteres de verdad, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que peor se lleva es cuando hay una gran diferencia en los tratos, ¿no? Porque al final todos somos personas y cuando uno está de viaje y ahí te quedas tirado en la carretera, lo mismo es que, sabes, fulanito, hace frío, lo mismo es uno que otro, tienes las mismas emociones, la misma tal. Entonces, el intentar que todo el mundo se sienta que cuenta, que es igual de importante, ¿no? Esto es una visión mía, ¿eh? No significa que esto... Pues es lo que a ti te ha funcionado. Lo que estamos diciendo es lo que a ti te ha funcionado y tus experiencias. A mí eso me ha funcionado. Siempre, de hecho, yo siempre he tenido un muy buen trato con todos los equipos, todas las bandas, porque creo que siempre he hecho las cosas como para que todo el mundo se sintiera bien en la medida de lo posible y como te digo, dando su sitio, yo creo que eso es esencial. Entonces, incluso, también cuando conoces a las personas y sabes que para uno es importante, por ejemplo, siempre había, como imagínate, suele haber, ¿no? Algún cupo de entradas, de invitaciones para los conciertos para el staff, pero a lo mejor no hay para todos. Entonces, siempre es, bueno, pues preguntar, bueno, ¿y tú de dónde es tu familia? ¿Y el otro? ¿Y de dónde? ¿Y con eso tú tienes que hacer, bueno, un shopping y decir, bueno, a ver, fulanito, tú en esta ciudad no tienes amigos, vas a invitar a un conocido o a un ligue que te has echado, pero Pepito tiene familia. Seguramente a ti te interesa más tener invitaciones en el otro sitio. Estás negociando constantemente de una manera con cosas pequeñas. Es que al final es en los detalles donde salta todo, no es en las cosas grandes, porque las cosas grandes muchas veces ya está pactado incluso por contrato cómo son el funcionamiento. Es en esos detalles, ¿no? ¿Cómo llega la oportunidad de cumplir ese sueño que tenía esa niña de 15 años en Valencia de definitivamente ponerse a trabajar esta vez ya para Alejandro? ¿Qué es lo que hace que llegue? De nuevo, el preguntarte, o sea, te pregunto de nuevo el por qué tú y no otros, porque al final era el artista más importante del sello. Pues mira, también es de esas sorpresas que te da la vida porque yo no es que no me viera en algún día porque como sabes era mi sueño y me podía ver, ¿no? En algún momento estar ahí, pero no me lo imaginaba tan pronto porque de hecho fue en un año. Yo entré de becaria y un año después, bueno, entré de becaria a los tres meses me hacen asistente del departamento de comunicación y al año de haber entrado llega esto. Pues esto es como todo, las oportunidades, ¿no? Estaba en el momento y en el lugar y lo que ocurrió es que la persona que llevaba la prensa de Alejandro no pudo ocuparse. En mitad de una gira con X problemas no podía ocuparse de la gira y se encontraron con el marrón de que los periodistas andaban sueltos. que nadie lo estaba gestionando, nada estaba... Y ahí fue mi sorpresa, ¿no? Porque yo siempre hubiera imaginado que aunque no hubiera ocurrido esto, hay muchas personas por delante de mí a nivel de experiencia. De hecho, eran como... Yo era la asistente, habían personas de comunicación que eran mis jefas. Yo tenía jefes por todas partes, yo era el último mono. Aquí vino mi sorpresa cuando se saltan a todas estas personas y me vienen a mí y... O sea, para mí la explicación es básicamente el estar en gira, no todo el mundo puede llevarlo bien porque es un trabajo... Las otras personas llevan a otros artistas pero eran más en sede en Madrid. Entonces, bueno, pero de todas maneras, Alejandro Sanz, Alejandro Sanz, pero yo creo que me vieron la ilusión, ¿sabes? El motor, el saber tratar a la gente, ¿no? Como te digo, esos detalles, saben que no todo el mundo puede... Aquí también hay muchos egos y entonces yo no tenía nada de ego porque para mí yo tenía la sensación de ser el último mono y agradecidísima, ¿no? Por así decirlo. Y entonces yo creo que me ve... Eran el perfil que buscaban, por así decirlo. Qué bueno. ¿Cómo te sientes cuando ves por primera vez ya a Alejandro y ya trabajando para él? ¿Cuál es tu emoción después de tanto tiempo y tanto trabajo y tanta planificación, ¿no? Y tanta estrategia para llegar a ese punto? ¿Cuál es tu emoción? ¿Es de vértigo? O sea, ¿es más de disfrute o es más de miedo? Por lo que has dicho tú antes, que a veces llega la oportunidad y la gente sale corriendo, ¿en qué emoción te manejabas tú? Para mí siempre emoción, felicidad, impresionante. mi miedo estaba, pero era más fuerte mi ilusión, era más fuerte mi sueño, no es la cosa que dicen que sea más grande tus sueños que tus miedos y eso era así. O sea, la ilusión que yo tenía de estar ahí, es más, estaba ya tan flipando con lo que me estaba pasando que sentía que la vida me fluía y entonces ya era... Yo misma me decía, va a salir bien, o sea, va a salir bien porque la vida, ¿sabes? va de cara. Hay otras veces que te va de culo pero en este momento me viene de cara. Entonces confía, ¿no? Confía en ti porque si he llegado pues esto va a salir bien y una vez más jugando con esas herramientas que nos estábamos comentando, ¿no? De siempre mantener un perfil bajo, ayudar en todo lo posible y con eso, pues con eso seguir tirando para adelante y obviamente cuando le vi a mí me temblaba todo, o sea, yo no podía mirarle a la cara, me ponía roja como un tomate, que luego él que tiene esa picardía pues ya lo veía y lo daba cuenta y me decía, pues por ejemplo la más, la primera vez que lo veo que me lo presentan, que se creen que yo no lo conozco, ¿no? Pero me lo presentan como por primera vez y yo, claro, roja como un tomate y yo simplemente le digo hola y me dice hola tal y se fue y yo me fui, estábamos ya en un hotel, ¿no? En el hotel y él bajaba del coche, lo saludé y se suponía que él se iba a su habitación y yo a la mía y yo ya estaba en el ascensor diciendo o sea, lo he hecho, ¿no? Lo he saludado tal, ahora me voy yo sola a flipar en mi habitación y tal. Bueno, pues me suena el teléfono, nada, que quiere que vayas a la habitación, que van a estar todos, o sea, pues el staff, el petit comité, pues que, nada, para conocerte más y tal y cual y cuando llego estaban todos jugando al monopo, todos que eran cinco personas, vamos, el círculo más cerrado, mi jefa, todos eran jefes míos y él, y nada, jugando al monopoli, no, para que vengas a jugar al monopoli y encima me pongo a jugar al monopoli y empiezo a ganarles a todo el mundo, o sea, y me quedo yo a solas con él. El perfil bajo, ahí no, ahí no, ahí me puse, pero yo no lo sé, o sea, eso es como dicen, ¿cómo se llama? El novato que va y le sale viento a las personas. La suerte del aprendiz, del novato, sí. La suerte del aprendiz, porque empecé a ganarle a todo el mundo y me quedé a solas con él y me dijo, vas a tener la, no sé cómo me dijo, la desvergüenza, no sé qué, de ganarle a tu jefe el primer día y yo ahí dije, una vez más, el perfil bajo, dije, no, no, dije, no me voy a ir que mañana tengo que madrugar, que también tampoco sabía si estaba bien irme o no irme, porque las dudas que tenía siempre era, hago bien, o me tienen que despedir ellos o me puedo ir yo o no lo sé, pero al final dije, mira, esto es too much, ¿sabes? Y ahí me retiré, me retiré, sí, sí. Oye, qué aciertos y qué errores tuviste en este periodo de trabajo, ya sea a lo largo de toda, de todo el sello o específicamente ya en este momento en el cual estás cumpliendo tus sueños. Pues, mira, los dos errores más grandes que fue, bueno, pagué el precio, ese perfil bajo que estábamos diciendo me hizo también pagar un precio porque, ¿qué pasa? Yo fui creciendo, o sea, me fueron dando más responsabilidad hasta el punto de convertirme en lo que llamaban jefe de producto, que era, fue en un momento puntual, pero eso es como llevar un poco toda la carrera del artista más importante de la audiencia y siempre sentirme la becaria de todos. O sea, me seguían tratando, hay una película que es un rico que saca a una chica pobre de, es muy famosa, una clásica, la saca de la calle, ¿no? y promete convertirla como en una princesa, en una dama en tres semanas, ¿no? Es una apuesta que hace con sus amigos y consigue convertirla en una dama, es más, se enamora de ella al final y tal, pero la película termina con, por favor, ¿me puedes traer las zapatillas? O sea, el hombre, ¿no? Por favor, como diciendo, eres mi, o sea, tú eres lo que yo quiero que tú seas, ¿no? Entonces, a mí me pasó un poco eso que nunca, nunca tuve el poder que realmente me correspondía por el puesto que tenía, ¿no? Entonces, eso me pasó un precio, por eso, eso estuvo bien hasta un determinado momento, pero no supe después, pues, imponer más, ¿sabes? Y decir, bueno, esto fue una etapa, siempre fui un poco la becaria, yo me sentí, ¿sabes? Yo me sentí, y así lo dije, yo me fui, bueno, pues eso, que siempre me sentí un poco como la becaria y luego la otra, la otra cosa, pues, que tiene que ver con esto del no saber expresarme, ¿no? O sea, el no saber ir y exigir, ¿no? Exigir a veces, a veces era sueldo, a veces eran condiciones que yo sabía que otras personas tenían, pero creo que pagué ese pato, ¿no? De el haber entrado a través de eso, me vino bien para una vez, pero yo sí que en ningún momento dije, que a veces me lo decían, es que tú tienes que decirlo, yo al final me fui y se sorprendieron todos, nadie se lo podía imaginar porque pensaban que yo estaba ultra feliz y tal y cual porque nunca hablé las cosas, ¿sabes? Nunca dije, mira, yo creo, necesito más tiempo para mí, más tiempo, ¿sabes? Porque al final estoy absorbida por este, ¿sabes? Nunca lo expresé hasta que explote y eso ahora lo hubiera hecho de otra manera, ¿no? Creo que las cosas se pueden hablar y bueno. O sea, aquí el aprendizaje sería que debes transmitir a tus jefes tus inquietudes y tus anhelos, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Por qué no lo hacías? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Por miedo o por qué? Sí, no sabía hacerlo, es que no sabía hacerlo. Alguna vez que intenté pedir un método de sueldo, me temblaba la voz cuando estaba pidiendo algo que era, vamos, en fin, pues, me temblaba la voz, me ponía súper roja y creo, pero también te digo una cosa, eso, esa fragilidad, ¿no? Pues, ha sido la que luego me ha hecho, de hecho, mi segundo libro se llama Mundo de Valientes y te digo una cosa, escribir a veces de las cosas que yo he escrito en esos libros es por todo eso que es estar siempre en ese segundo plan y tal, pues ahora es como tener esa voz, es decir, no tengo que gustar a nadie, o sea, pero tengo que defender lo mío, hay que poner líneas rojas, las líneas rojas son vitales en la vida y yo creo, ahora las tengo súper marcadas en todos los sentidos, tanto personal como profesional, me da igual si te enfadas, te enfadas y tal, pero yo tengo unas líneas que no las voy a atravesar y eso, tal vez, si no hubiera vivido como lo viví, me salió, o sea, para nada es que me saliera mal porque creo que la etapa tenía, era la que correspondía, pero como me has dicho qué errores, qué cosas te llevas, pues mira, fue así, pero como de todo se aprende, eso lo convertí después en la oportunidad de transformarlo en valentía y dedicarme a lo que me dedico, que al final es exponerte y atreverte a, yo además lo hago en tono muy personal, cuento cosas mías, ¿verdad? entonces, bueno, pues creo que precisamente fue porque antes fui así y antes, cuando iba al colegio, yo era la niña más tímida del mundo, me ponía roja, jamás levantaba la mano, siempre he tenido ese, ¿sabes? y ultra tímida, llamaban a mis padres para decirme como casi que tenía un problema de la timidez recalcitrante que tenía, entonces, bueno, pues creo que ese recorrido ha sido necesario para el día de hoy estar aquí. Estamos leyendo un libro que se llama Método DISC, ponte en modo DISC. Sí, hombre, claro, donde está mi amiga Marta. De Marta Freire, efectivamente, y lo estamos leyendo en el club de lectura que tenemos dentro de la escuela de inspiración, ¿no? Y precisamente habla de las tipologías, de las personalidades que hay, me ha recordado, no sé si sabes qué color eres, qué o cuál, pero es muy interesante. No, tengo pendiente del libro porque vamos a hacer un intercambio de libros cuando nos conozcamos, entonces todavía estoy esperando tenerlo. Oye, pues luego hablamos, pero quiero que te unas al club de lectura y si quieres, díselo a Marta y te pones a leer el libro con nosotros porque lo estamos, como funciona es que vamos leyendo todos los miembros de la escuela y vamos compartiendo ideas y está la propia Marta, entonces uno va diciendo, oye, qué interesante esto, qué chulo, entonces es una manera de inculcarte esa lectura y que tú también vayas viendo aprendizajes de otros, ¿no? Y luego ahí haremos un evento en el que vendrá Marta para trabajar de algo de personalidades. Y es que eso que estás diciendo me recuerda a una de las personalidades, en este caso la amarilla, que muchas veces está más enfocada a las personas, a que las cosas estén bien, a que las cosas no cambien, que sea todo estable, que esté todo bien. Y luego hay otras personalidades, como la roja, que es la de orden y mando, las cosas hay que hacerlas, no le importa a la gente tanto, sino las tareas. Entonces me está resonando mucho tu carácter, lo que estás diciendo con esa personalidad, ¿verdad? Que está en ti ese bloqueo hasta que explota y al final te ha dolido tanto que hace que salga a lo mejor esa personalidad más roja de dirección, de hay que hacerlo y hay que ir a por ello, ¿no? Total. Dicen que uno reacciona, creo que de dos maneras, una sé que es el dolor, ¿no? Y yo creo que al final el dolor es el que a mí me hizo cambiar y decir, no me he quedado, o sea, no puedo seguir así porque al final te sientes como chafado, ¿sabes? Como que te han pisado de alguna manera. Ninguneada, ninguneada. Oye, que has dicho que te estuviste ahí hasta que explotaste. Antes, cuando estaba hablando, cuando estaba hablando solo, cuando estabas intentando de solucionar el problema técnico, hablaba del síndrome del astronauta, que es, pues, esa persona que quiere conseguir llegar al espacio o pisar la luna y está 20 años trabajando en ello, cuerpo y alma, cuerpo, y de repente lo consigue y luego dices, ¿y ahora qué? Y entonces, cuando vuelve a la Tierra, el astronauta dice, ostras, ¿y ahora qué hago, no? Ya he llegado al espacio, ya he pisado la luna, en tu caso, ya he hecho una gira con Alejandro Sán y ahora, que tú tuviste esa emoción también o no fue así? Sí y no, o sea, sí y no, me ha encantado, me ha apuntado esto del síndrome del astronauta porque me ha gustado un montón. Cuando yo volví de gira, vine encantada y yo seguía trabajando en la música, con lo cual, bueno, en teoría iban a venir más giras, o sea, y me había gustado mucho la experiencia, no solo no me ha desagradado, sino que todavía me encantó más, o sea, fue rock and roll, ¿sabes? Me encantó. Pero eso, es verdad que tiene un, y ya por el tipo de trabajo, no por en sí, sino el tipo de trabajo, el precio era la vida personal, que no tenías vida personal y eso a mí me pesaba ya bastante porque para mí siempre, la familia además, siempre se hizo muy familiar y yo siempre he querido tener pareja y tener niños, bueno, también muchas personas les suele aprecer, ¿no? en algún momento y claro, yo me he dado cuenta que esa vida no, pues es que era imposible. Era incompatible. Claro, era incompatible, era incompatible. Entonces, ahí no tuve síndrome del impostor, del astronauta, porque como te digo, pensaba que iban a ver más giras y entonces, bueno, pues otra vez me irían, pero esa sensación la tuve realmente cuando he decidido por un tema de, más allá del quemazón que podía haber tenido de haberme sentido no reconocida, ¿no? como me hubiera gustado, pero más allá de eso, el tema personal tuvo un precio muy grande, muy importante, ¿no? Es decir, es que no puedo tener mi pareja, es que no puedo, ¿sabes si voy a pasar las navidades en mi casa? No puedo hacer planes de ningún tipo con amigos ni nada porque... Porque además es que ocurre que cuando todo el mundo veranea tú estás de gira porque las giras en España son en verano y luego en invierno te vas a Latinoamérica porque claro, Alejandro Sanz hace giras también allí y no hace giras solo en España, con lo cual no solo el verano sino que también tienes tres meses a lo mejor o cuatro de giras por ahí. Sí, tal cual, tal cual. Entonces, eso realmente fue para mí el detonante, ¿no? Porque bueno, a lo mejor lo otro, no lo sé, con terapia lo hubiera podido sacar para adelante, no lo sé, pero, pero, pero este tema era algo que yo me daba cuenta en el momento que tú no ves futuro, o sea, es que no te ves ahí, yo no me veía en el medida que yo digo, yo quiero tener pareja, yo quiero tener familia y no era capaz esa visualización que yo siempre he tenido tan entrenada de imaginármelo, yo me lo imagino con un realismo tremendo y por eso los sueños al final, ¿no? Es como casi que los hago muy aprestables, los atraigo, ¿no? Pero eso ya, yo mi futuro ya no lo veía porque digo, no, no, es que yo de la parte personal me importa, me importa. Entonces, ahí fue cuando, por eso principalmente fue la razón, me lo dejo y ahí sí que tuve síndrome del astronauta, pero ya no solo por la gira, sino por la música, esa vida que había llevado, que había luchado tanto por ello, por ello que al final, digo, ostras, he luchado tanto y ahora, ¿sabes? Ahora empezar de cero y además estaba como, para mí fue mi crisis profesional más grande porque es lo que decía, no, es que ya no espero ilusionarme con nada, ya no espero tener más sueños, simplemente un trabajo que me dé para pagar el alquiler, ¿sabes? Y sí, 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 y fue así, pero al final y afortunadamente, ¿no? Pues está, yo creo que también hay una parte temperamental y hay una parte que aunque tú necesites un tiempo de reposo, de luto, porque al final es un luto, el sueño ya cumplido y volver a empezar de cero, pues, bueno, recorrí ese momento, ese desierto, como siempre para mí en los desiertos o los momentos que no sé muy bien, siempre es prueba, cosas nuevas, y para mí fue métete en una ONG, viaja, pero de otra manera, porque era un viaje, mejor viajaba dos o tres veces como mucho al año, tres semanas, o sea, tampoco, pero sí que viajaba viendo la otra cara del mundo, ya no los hoteles de cinco estrellas, que yo a veces estaba en El Salvador o en Perú y tal, y siempre eran desayunos continentales en hoteles americanos, y entonces proyectos educativos con niños o mujeres viviendo la realidad de los problemas sociales de estos países, y ahí, por un lado, mi mundo se empezó a equilibrar de forma, y luego, es que hice un máster de cooperación en el desarrollo que me hizo, pues, rodearme lo primero con personas con esos valores muy diferentes a los que yo venía, donde había muchos egos, muchas, bueno, muchas tensiones del dinero y el ser número uno, Mucha competitividad, pero al final, estamos hablando que en la música, en todas las profesiones, pero en la música especialmente, o sea, hay que estar en el top one, ¿sabes? Y eso el equipo lo lleva detrás. De repente, o sea, se relaja todo, me rodeo de gente que lo que busca es el impacto social positivo a nivel ecológico, a nivel humano, y así eran mis compañeros de clase, y de repente, ¿sabes? Y ahí empiezo a conectar conmigo, hago talleres de inteligencia emocional también para conectar conmigo misma y ordenar todas las emociones locas que llevaba de todos esos años y cuando viajo a América Latina, me meto a trabajar en una ONG que era de voluntariado, buscábamos, sí, cooperatur, buscábamos voluntarios españoles que luego quisieran ir a proyectos en América Latina y Asia y mi labor era ir a estos países a buscar proyectos y vivir con ellos una temporada para ver qué tal era y ahí, pues claro, conocí las realidades como estábamos diciendo y descubrí lo que para mí a día de hoy es mi propósito y de esto hace ya pues ahora 10 años ya el mundo de la educación. O sea, en esos niños, sobre todo con los niños, me di cuenta que, claro, cuando tú eres niño sueñas y tienes grandes sueños y llega una edad en la que te dicen ya que ya no te sientes la cabeza, que ya no estás para, busques cosas con salida y entonces cuando te das cuenta que en esos niños están en la educación, están las semillas de los sueños, pues ahí dije, yo creo que con la experiencia, lo que yo he vivido, que los sueños se pueden cumplir con foco, con tenacidad, con pasión, que en un mundo como en el que vivimos donde puede estar 50.000 doctorados, 50.000, que eso no te va a garantizar el trabajo, ¿qué te lo va a garantizar? Te lo va a garantizar el saber que quieres, es decir, encontrar tu propósito y eso nace de los sueños cuando tú, te ayudan a veces en la escuela, en tu familia, a decir, pero a ti que te gusta, porque todos tenemos talentos, ¿no? Y otros hay que incentivarnos probando y experimentando, entonces en la educación, lo mismo que te enseñan matemáticas, legua, lo que sea, vamos a guiar a esos primeros talentos, a los que están dormidos y ni siquiera sabemos que están ahí rascarlos, para que esos niños, adolescente, incluso mayor, descubra cuál es su sueño, su propósito y a partir de ahí dar herramientas, donde para mí esas herramientas son la marca personal, la inteligencia emocional, la creatividad, la tecnología, el hablar en público, con esas herramientas vamos a poder brillar, no como profesionales, en la medida que la profesión no es una esclavitud, sino que va a ser dar lo mejor que tú tienes al mundo y ganarte la vida y bien con eso que haces. Así que ahí, en ese momento de dolor y en esa crisis, fue donde encontré mi propósito. Yo que pensaba que no me va a volver a ilusionar, pues encontré realmente el propósito. Alejandro, te voy a llevar justo a ese momento, el momento en el cual, te voy a ir un momentín para atrás y ahora continuamos adelante, el momento en el cual decides dejarlo. ¿Cómo te sientes y tu entorno? ¿Lo entienden y te acompañan o no te terminan de acompañar? Todo el mundo te queda muy sorprendido, muy sorprendido, pero también una vez más... ¿Cómo te sentías con eso? ¿Cómo te sentías? Un poco incomprendida, ¿eh? Porque, pero también luego me di cuenta una vez más que yo no expresé tampoco demasiado ese ese rumrum que yo ya tenía, lo que te digo, que no lo dije en el entorno laboral, pero tampoco en mi entorno personal. Me quejaba, algo que yo no soy de queja y que no estaban acostumbrados, ay, porque tal y cual, pero claro, fue bastante sorpresa el día que... Todo vino porque me subí a un avión, me dio una crisis de ansiedad que jamás, yo no sabía ni lo que era eso y ahí descubrí esa falta de oxígeno que te ahogas y tal y cual y entonces me di cuenta que era un dolor que llevaba interno. Yo ya no iba contenta a trabajar, ¿sabes? Porque tenía, no sé, pues yo sentía ese desequilibrio entre lo personal y lo profesional y ya no me sentía a gusto, pero tampoco lo expresaba. Entonces, lo llevaba por dentro, no dormía bien, que para mí también es otro síntoma de que algo ocurre y ya no iba con esa ilusión y estallé, pues porque como no tomé medidas ni nada, estallé y claro, pues sí, fue sorpresa de todo el mundo, también una vez más porque no soy, tampoco lo conté, ¿sabes? Demasiado. Entonces, a ver, mis padres que siempre me han apoyado también veían la vida que llevaba, entonces ellos también, pero se sorprendieron, incluso ellos también, ¿sabes? Ostras, ¿sabes? Tanto tiempo luchando por esto, tal, y cuando la consigues estás ahí, tal y cual, pero bueno, por parte de mi familia siempre me han apoyado aunque no lo he entendido demasiado porque también veían que era muy complicado tener vida personal, ellos lo pagaban, el pato muchas veces de no poder estar con ellos, pero también fue mucha sorpresa, mucha sorpresa. ¿Cuándo empiezas a tener idea de lo que quieres hacer? Lo has dicho, el tema del autoconocimiento, de la marca personal, hablaremos ahora de todo eso, pero ¿cuándo empiezas a idear ya tu siguiente paso después de trabajar en cooperativa? O sea, estás en cooperativa pero empiezas a ver otras cosas y empiezas a plantearte. ¿Cuándo empiezas a darle forma ya a una idea de qué es lo que quieres hacer? Pues es cuando, en concreto en uno de esos viajes que me voy con Cooperatour a descubrir proyectos, ¿no? En Guatemala, estoy conviviendo con una familia de allí, con un proyecto social, con niños, como te decía, y me impacta tanto, o sea, es lo que hacen, la labor que hacen, en que cambias vidas y que tiene sentido y que esas personas están alejadas del éxito, ¿no? Y del dinero y de tal y que tiene tanta verdad y tanta humanidad y que también también la América Latina son personas también muy cariñosas, muy... Y mira que habían problemas sociales gordísimos dentro de allí, mucho más grave de lo que obviamente lo que tenemos nosotros en estos problemas en general, ¿no? Pero, no sé, era como volver a las raíces, a lo importante del ser humano y a la esencia, a la esencia y eso a mí me fue el click, pero el click además de cuando volví aquí a España me dio por pensar y el tema de la educación y digo, es que esto tiene sentido, o sea, ellos concretamente este proyecto estaba cambiando la vida de esos niños, de familias totalmente desestructuradas, les estaba dando una oportunidad, incluso alguno había ya ido a la universidad, o sea, es que era una cosa increíble, eran personas que si no hubiera sido por ese proyecto, que era un proyecto súper sencillo que le había creado una familia, pues a esos niños les esperaba la calle y la mala vida, no tenía otra, entonces, ver ese impacto de, ostras, la educación puede cambiar totalmente en positivo la vida, yo quiero esto, a mí esto me gusta, entonces, a partir de ahí yo pensé, bueno, ¿y yo qué tengo? Mientras estaba haciendo, mientras estaba con la ONG, fueron 5 años, en ese tiempo estaba haciendo un doctorado en comunicación con inteligencia emocional, que tampoco es casualidad, la inteligencia emocional, o sea, el tema era para hacerme autoterapia, o sea, las cosas como son de todo lo que yo había vivido y reencontrarme, ¿no? Como estábamos hablando, entonces, era una suma de muchos como fueguecitos que estaban en marcha, lo que vivía cuando iba a estos proyectos, la inteligencia emocional que estaba estudiando en la universidad, yo me apunté a talleres más de coaching, para ser yo coach, pero al final, a mí, claro, esa aprendizaje me ayudaba. Te formaste en coaching, ¿verdad? En PNL también. PNL, realmente es PNL lo que hice, luego hice otro coaching, pero sí, 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 pero lo de la PNL me encantó y todo eran fueguecitos que yo estaba... ¿Qué es un nivel de aprendizaje? Si quieres, como una píldora, a lo mejor, que te lleves tanto del coaching como de PNL y también, bueno, de momento de su italia, y ahora te preguntaré también de Robert Kiyosaki, que si no me equivoco también aprendiste con él. Sí, sí, sí. Lo que me llevo, me llevo mucho porque, claro, me llevo las líneas maestras de mi vida. El darme un timón para empezar otra vez a navegar cuando estás perdido... Pero, ¿cómo es ese timón? O sea, ¿cómo se articula? ¿Cómo lo verbalizarías? Estoy empezando. O sea, yo creo que esto es como todo. Uno hace el camino cuando empieza a andar. Entonces, al principio, a lo mejor no entiendes esto de la PNL, de las preguntas que te haces, o que te hace el compañero y que tienes que responder, pero conforme te vas metiendo, vas haciéndote preguntas como tú. Tú me estás haciendo aquí una sesión de coaching a mí también para descubrirme yo, ¿sabes? Y te vas haciendo, vas encontrando respuestas a cosas que has dejado por ahí que te crees, ¿sabes? Desconectadas y entonces empiezas a darle sentido y cuando empiezas a darle sentido a cosas que te han pasado, pues, sacas el aprendizaje y, por tanto, la lección y cambias tu forma de actuar. Aquello que no te gusta, aquello que te resta, por tanto, vas creciendo como persona. Te das cuenta de que actúas de una manera por algo que te ocurrió, a lo mejor que te impactó y eso influye en tu mentalidad y en tu reacción y en tus acciones y hábitos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que te hace ser mucho más consciente de todo este tipo de formaciones, ¿no? Al final, consciente primero de tus emociones, de que las cosas solo van a ir bien cuando hay una coherencia entre lo que sientes y lo que expresas al mundo, que para mí eso era una cosa importante, yo me he sentido de una manera... Hacia afuera, claro. Hacia afuera. de que no vas a gustar a todo el mundo, ¿no? Y que... Pero eso forma parte de la vida y porque yo creo que también nos educan y eso sobre todo lo arrastramos más las mujeres, ¿no? El gustar a todo el mundo y tener ese papel, ¿no? Como más secundario y eso, bueno, de manera... Yo aparte me... Fui a un colegio de monjas un poco, yo creo que arcaico también ya, la manera de educar y entonces siempre eso también, también me... Yo creo que te marca, ¿no? El llamar la atención siempre es algo que no está bien visto y, bueno, no es cuestión de llamar la atención pero sí que tú quién eres, tú muéstrate a la gente que le guste, habrá gente que no y eso para mí sí que fue un techo de cristal que tuve que romper y a mí me ayudó mucho todas estas formaciones, tanto la tesis doctoral en el informe inteligente mundial como la PNL. Fíjate, me has hecho recordar que está relacionado, no va totalmente en línea pero está relacionado un poco con con lo que estáis diciendo de cómo influye nuestro entorno y también lo que nos hacen querer y anhelar de pequeñitos, ¿no? Y estaba pensando yo hace poco que no sé si lo publicaré pero una reflexión que tuve al escuchar a unos padres hablar a sus hijos mellizos y al chico le decían qué rápido, qué fuerte, qué valiente y a la chica le decía qué guapa y entonces yo decía pensaba, claro, al final esta chica la manera en la que valida que ella vale, valga la redundancia, es cuando a alguien le gusta, no sé si físicamente solo pero cuando está eso de qué guapa eres, ¿no? Y eso me hacía pensar la manera en la cual yo hablo a mis hijas, yo tengo dos niñas, para condicionarlas de la mejor manera. Entonces, aunque hay veces que me sale lo de qué guapa porque está en el entorno absolutamente pero automáticamente me salen otras cosas como qué simpática, qué inteligente, qué amable, qué feliz, se te ve, qué... Otras cosas que yo considero que también son importantes, no digo que lo de ser guapa no quiero entrar en ese charco pero cómo hablamos a los demás y cómo les influye y lógicamente a niños pequeños que tienen esa frecuencia hasta 7 años que están con el cerebro ahí absorbiendo todavía más pero cómo influye la manera en la que hablamos a otros que va muy en línea con esa penelia. Así que me has recordado ese pensamiento, no sé si para ti tendrá sentido pero me has hecho pensar un poco en esas reflexiones que a veces yo hago. No, mucho, yo tengo dos nenas también mellizas y también es verdad que te sale ¡ay, qué guapa! Y digo ¡y qué lista! ¡y qué simpática! Igual, ¿no? Estamos igual de mal. Hay que hacer un esfuerzo porque es verdad que te sale el qué guapa pero yo también he tomado conciencia de lo que tú estás diciendo y enseguida es ¡y qué lista! Y tal, que despierta y que no sé cuánto. Si tuvieras un hijo es menos probable que le dijeras qué guapo. Yo tengo niños pequeños y no le escucho a ninguno qué guapo, ¿no? A la abuela sí, la abuela se lo dice pero porque se lo dice a todos, ¿no? Pero el entorno le dice qué guapo entonces esa necesidad de estar guapo pues no la tiene, ¿no? Quieres ser fuerte, quieres ser... Pero bueno, en cualquier caso ¿cómo empiezas entonces a construir tu proyecto ya de educativo? Tú quieres algo de educación pero ¿cómo empiezas a construirlo? Y relacionado ya con todo el tema también de esa marca personal ¿cómo lo empiezas a crear? Pues como te digo tenía varios jueguecitos en marcha, ¿no? Varios fuegos que juntos hicieron que todo tuviera sentido. Cuando yo voy a este proyecto educativo digo a mí la educación veo que esto tiene sentido, ¿no? Que tiene un impacto positivo. Estaba cansada mucho de la superficialidad porque al final venía uno muy superficial de egos, de la imagen, etcétera, etcétera. Y a mí esto me gusta. O sea, yo siento que sí. Entonces, empiezo por ahí. Digo, vale, ¿y yo cómo me meto en el mundo de la educación? Porque claro, vale, estaba haciendo el doctorado digo, bueno, esa es la puerta de entrada para, estaba a punto de terminarlo ya, digo, esta es la puerta de entrada para poder dar clases. Entonces, cuando lo termino digo, pues me tengo que meter por ahí. Y digo, ¿de qué tema? Porque comunicación se me, o sea, sí, comunicación de por cien se me queda un poco, bueno, pues cojo, ¿no? Y me acuerdo, aparte tuve una conversación con mi padre, porque me dice, bueno, ¿y ahora qué te vas a dedicar? O sea, ¿qué vas a hacer? Porque ya ella estaba ahí con las preguntas. Y yo, así fue, le dije, yo si de verdad pudiera elegir qué es lo que me gustaría, me gustaría ayudar a la gente a cumplir sus sueños. Y yo me reía y digo, claro, pero es que eso, no sé, eso no tiene una profesión. No hay una profesión ni nada de esto, ¿no? Y bueno, pues nos reímos y ya está, ¿no? Y bueno, es algo que lo tenía ahí y al final dije, bueno, descubrí esto de la marca personal, leyendo, ¿no? Y de repente me saltó esto de la marca, me resultó interesante y dije, oye, esto me gusta. De hecho, hice un cursito que hicieron en Madrid cuando, me costó un montón encontrarlo porque no había formación. Era como, eso ya como en el año 2010, o sea, en España todavía no se conocía. Y lo encontré una persona que no es conocida ni nada, daba un taller y me encantó. Y dije, ostras, tiene tres patas que me gustan. Autoconocimiento, estaba haciendo el doctorado en inteligencia emocional, digo, esto, y aparte la PNL, o sea, me gustaba, esto siempre me ha gustado. La segunda parte es estrategia. Cuando sabes qué quieres, cómo te vas a montar el camino para llegar a tus objetivos. Si es que eso lo he aprendido con una manager, que al final un manager, ¿qué hace? La manager número uno de aquí en España, digo, ¿qué hace un manager? ¿Gestionar la carrera de un artista? ¿Qué hay de diferente entre un artista y un anónimo? Si son pequeñas metas y a corto y medio plazo para alcanzar una gran meta, digo, vale, lo he aprendido y a lo mejor, eso lo tengo integrado. La tercera pata, ¿cuál es? Comunicación, digo, vamos, esto es lo que yo me he formado toda la vida, digo, esto es para mí. Y ahí fue un giro de tuerca porque nadie, también estaba empezando, aquí en España, pero nadie había hablado de marca personal para cumplir sueños. Entonces dije, esta es la herramienta para cumplir sueños porque me di cuenta que cuando me metí en esto de la, cuando empecé a investigar esto de la marca personal, digo, ostras, pero si es que esto es lo que yo he hecho de forma inconsciente, descubrir que mi pasión es la música, establecer un camino de 10 años a corto y medio plazo para llegar a conseguirlo y finalmente saber comunicarlo de una manera que cuando te llaman mismo para una entrevista de trabajo y te tiembla todo, ser capaz de conseguir llevarte el gato al agua, comunicar tu sueño, tu talento de tal manera que consigas que te den esa oportunidad. Digo, mira, para mí la marca personal es la herramienta más potente para conseguir un sueño y a partir de ahí empecé a hablar yo y darle ese toque personal a algo que empezaba, ¿no? La marca personal y ya fui cuando ya publiqué Un café con Chan Cómo cumplir sueños con personal branding donde auné un poco la parte más teórica de la marca personal pero con esa visión que yo tengo de cumplir un sueño porque al final uní Un café con Chan, Chan es Alejandro San del nombre personal, contaba esta historia que hemos estado desgranando tú y yo hoy aquí. El café que te prometió él, el café que te prometió él, que nunca se lo dijiste y que a raíz de ese libro es cuando él se enteró, ¿no? Sí, conectando los puntos que lo están diciendo por ahí, efectivamente, conecté los puntos y de ahí nació mi nueva profesión que como digo, bueno, empecé siendo marca personal para cumplir sueños y realmente sentí que había encontrado mi piedra filosofal, ¿sabes? que había encontrado mi tesoro porque digo, está conectadísimo con todo, la marca personal como digo, es la herramienta para que cualquier persona pueda cumplir el sueño, la meta que se proponga y que luego le di todavía un giro de tuerca que ya es, yo la llamo ya más propósito, creo que primero es un sueño y después viene el propósito que ya cuando quieres ya incluso dejar un impacto positivo, o sea, un legado, ¿no? de alguna manera, la pirámide de Maslow, ¿no? el impacto, el, bueno, pues el propósito para mí ya es poner mi granito de arena en una nueva educación que pues guía a las personas a descubrir sus sueños y darles las herramientas para poder cumplir sus sueños, donde la marca, entre otras, marca personal es una de esas herramientas. Qué chulo, ¿cómo? Ahora hablaremos de marca personal, personal branding y entraremos un poquito en eso, pero ¿cuáles son tus primeros pasos? Estoy pensando en alguien que esté en una situación similar a la tuya que decide dar un paso porque quiera hacer algo distinto, pero estás sola porque en ese momento, claro, estás totalmente sola, estás en tu cabeza, ya sabes lo que quieres, se lo has dicho a tu padre, el hombre, no sé si lo entendería o no, pero al menos la niña ya sabe lo que quiere, la tendremos que acompañar, igual que cuando fuimos a casa Alejandro Sanz, sin saber muy bien para qué, pero vamos, pero ¿cómo comienzas? De nuevo en esa soledad del emprendedor, ¿no? De que te encuentras tú solo con un proyecto, estás aprendiendo de marca personal, pero estás sola. ¿Cuáles son tus primeros pasos? Sí, además, si me volviera a pasar, ya sé ese camino que tengo que hacer y lo primero, esa era la siguiente, o si quieres, tú te dirás, ¿en qué te equivocas? ¿En qué te equivocas al comenzar y cómo lo harías ahora? Lo podemos unir. Vale, lo que yo he aprendido es que cuando estás perdido y vuelves a empezar, que al final, en este mundo tan cambiante, pues, es que los comienzos van a ser constantes, lo primero es recorrer el luto, por así hay un luto, o sea, de una vida que dejas, bueno, pues, hay que transitarlo, no intentes ponerte, sabes, rápidamente, o sea, dade tu tiempo para conectar contigo y a partir de ahí, cuando te has dado un cierto tiempo de sanación, de relajación, de limpieza, ¿no? De sacar todo lo que quieres dejar ya en esta nueva etapa, ya, ¿cómo busco mi nuevo sueño, ¿no? Pues, para mí, ahí hay varias claves desde la primera, moverte y experimentar cosas, apúntate a cosas de lo que sea, ¿sabes? De cocina, de inteligencia emocional, lo que sea, porque cuando te mueves, empiezas a conocer a gente nueva, te entran conocimientos nuevos, puedes descubrir, que tú te lo has dicho, ¿no? Te vas a trabajar a un hotel y puedes, vas a decir, ostras, esto me encanta, ¿no? Siempre, yo siempre digo, haz cosas, experimenta cosas, pero cortas, o sea, no te metas en un máster de dos años que te cuesta un riñón, hoy en día, y más con internet, ¿sabes? Hay cursos, talleres, tanto presentados como online, cortitos que te pueden dar una idea de si eso te gusta, la gente que hay ahí te hace vibrar, te hace entrar en sintonía, y entonces, lo primero es eso, porque ahí van a pasar cosas, cuando tú te mueves, ocurren cosas, así que eso por un lado. Luego, por otro lado, a mí también me ayudan mucho lecturas de, sí, de crecimiento personal, hay momentos en la vida donde esas lecturas te ayudan a conectar contigo, y luego, la tercera rama es dedicarte para ti, tiempo a ti, en el sentido de, pues, a lo mejor yoga, yo, por ejemplo, hice Reiki, también tuve una época mucho de Reiki, me ayudaba a estar en contacto conmigo, conmigo, y a escucharme, y eso clarifica muchas cosas, entonces, cuando tú tienes varios puntos trabajando, estás en acción por un lado, estás leyendo por otro, y estás sanando, o escuchando tu cuerpo, todo eso te va a ir dando una información, y sin que tú te des cuenta, por así decirlo, vas a ir recibiendo, bueno, pues, pues, sí, nuevas vibraciones, y de repente vas a decir, de repente, porque además yo creo que es, de repente vas paseando, normalmente yo creo que estas cosas ocurren solo, o sea, paseando un atardecer, estas cosas, y de repente, ostras, y es como, todo tiene sentido, o, bueno, y a veces estás leyendo un artículo, que estás leyendo un libro, o escuchas las biografías, a mí también me ayudan mucho, bueno, o este tipo de entrevistas, de repente, alguien, escuchas a alguien, que en otro momento, sabes, tal, pero en ese momento, como estás con las orejas, el corazón abierto, estás conectado contigo, recibes todo de una manera diferente, y click, sabes, entonces, yo creo que para mí, eso es lo que, y funciona, eso lo tengo claro. ¿Cuáles son los primeros pasos que das para buscar clientes, para, y también para testar, que lo que quieres hacer, pues hay gente que quiere pagar por ello, porque muchas veces nos enamoramos de la idea, pero ya a lo mejor no lo sabemos comunicar, o a lo mejor no hay clientes, o no le interesa a nadie, ¿cuáles son los primeros pasos para buscar a esos clientes? A ver, fíjate, aquella, el tema que yo le planteé a mi padre, yo quiero ayudar a la gente a cumplir sueños, o sea, eso, sabes, qué mercado hay ahí en eso, entonces, bueno, aunque nos reímos, y lo vimos un poco ahí, pero ahí estaba, ¿no? En la trascienda, ya se hace camino al andar, tú déjalo ahí, déjalo ahí, y ves dando pasitos, entonces, los primeros pasos, como los di, dices, bueno, la educación sé que es algo que tiene que ver con, con ayudar a personas a creer en ellos, y a que puedan tener una vida mucho más positiva, incluso es la vida que, en este caso, volviendo a los niños de América Latina, los proyectos estos que está, es un sueño, o sea, poder ir a la universidad es un sueño, ¿yo cómo puedo hacerlo con la formación que tengo? Bueno, pues yo puedo ser profesora, o sea, de alguna manera puedo dar clases, entonces, con las fortalezas que tú tienes, rastrea, lo que yo te diría, es rastrea en tu currículum, cómo, qué habilidades, o qué experiencias, o qué formaciones tienes, que te puedan ayudar en ese cambio de rumbo que quieras hacer, y busca la conexión, y seguro que hay alguna conexión, entonces, la primera, ese es el primer paso, encontrar lo que te puedes llevar de fortalezas de tu antigua vida, y lo segundo es, y que creo que para empezar, para crear mi, mi prototipo base, no buscamos la perfección, ahora buscamos tener ese, ese proyecto básico con el que comenzar, si te falta alguna, algo que creas que es imprescindible tener cierta formación, pues, haz esa formación, como te digo, lo más corta posible, si necesitas, por ejemplo, yo leí algo de marca personal, y dije, sí, pero esto me vibra a mí con que puede estar con los sueños, me parece a mí una herramienta tal, pero no la conozco muy bien, me apunté, o sea, en cuanto estuve buscando a ver qué formación, y me apunté a un taller, y cuando lo hice, dije, buah, o sea, lo veo, o sea, lo veo con lo mío, porque de verdad, ese taller no tenía nada que ver con lo que yo, o sea, con lo que yo hago, porque esta chica lo hacía de una manera de ventas, y tal y cual, pero como estaba resonando, mis talentos, lo que yo me llevaba de mi antigua vida, con lo que me acababa, esa formación de marca personal, dije, vale, ahora tengo esa formación, y tengo talentos, es más, me permite hacer algo que estaba en ese momento empezando, lo voy a hacer propio, marca personal para cumplir sueños, entonces yo te diría eso, llévate, limpia lo que creas, que siempre vas a encontrar cosas que te sirvan de tu vida pasada, y lo que te falte, complementalo con formación, es más, sería otra cosa, con mentores, los mentores son todavía mejor, porque te permite gente que en ese sector, donde tú piensas que te podrías mover, hoy en día tienes sesiones que te hacen por Zoom, por una cantidad relativamente pequeña, en una hora te pueden dar pistas maravillosas, para saber si eso es lo tuyo o no es lo tuyo, entonces mentores por un lado que te guían en ese camino, y también personas, imagínate que quieras emprender, por ejemplo, pues intenta ir a eventos de emprendedores, y empápate de esas personas, de ese feeling, y así empezaría, al final es acción, o sea, hay que moverse, pero moverse en una línea, lo más, con más foco posible, lo más focalizada posible, ¿qué opinas tú, Javier? Uy, no te oigo. Que no me oías, ahora sí, ahora sí. No, no, que te decía que, me estabas haciendo pensar, al final, cuando, para aprender, se puede aprender, hay tres dimensiones del aprendizaje, el aprendizaje individual, uno solo, leyendo, como hemos dicho, leyendo el libro, por ejemplo, de Marta Freire, luego el aprendizaje con tus pares, es decir, con personas que estén, con las inquietudes que tú tienes, como has dicho, de oye, pues gente que quiera emprender, aprendes con ellos, y luego hay otra, otra tercera dimensión, o sea, son tres dimensiones, que es a través de maestros, a través de personas que ya han recorrido el camino, esos mentores, ¿no? Y justo hablábamos, Fernando y yo, de las tres, de las tres dimensiones que hay del aprendizaje y de cómo encajar todo eso para desarrollar ese, ese aprendizaje, justo, justo me las, me las regola porque es una cosa que hemos estado hablando, de hecho hablaremos, sí, algo publicaremos, Fer y yo, de eso, del aprendizaje en 3D, pero bueno, y cómo, cómo, eso, cómo, cómo, cómo son tus comienzos, en qué, en qué, en qué aciertas o en qué te equivocas en esos comienzos, de no, pensando en alguien que vaya a emprender, o cómo lo harías ahora si empezaras, es verdad que ha cambiado muchas cosas, hay marketing digital que antes no había tan evolucionado, es verdad, pero ahora cómo, cómo, cómo lo harías si estuvieras en, en esa posición. Mira, yo, tal vez, lo que, lo que creo que me hubiera gustado, haberme puesto las pilas más pronto, y aún así, no me, vamos, no, lo tuve ahí presente siempre, tema digital, o sea, la, el tema de, de tener una, unos trabajos, de lo que te, de lo que te gusta a nivel, presencia, o sea, cara a cara de toda la vida, pero los, los ingresos pasivos, no, de alguna manera, el, el compartir tu talento de una manera que no dependa de ti, eh, cien por cien, porque creo que, que al final siempre estás expuesto a, a, a vender tu talento, o sea, de esas tú, sabes, eres tú, si tú te pones malo, pues ya está, no, no, no te entra, no facturas. No ganas dinero, no, no vincular tu tiempo a los ingresos, eso es lo que estás diciendo. A los ingresos. Entonces, el tener ingresos pasivos te permite centrarte muchas veces en cosas que, que te interesa más, porque al final todo lleva mucho trabajo, o sea, y si quieres generar más impacto en la sociedad, pues muchas veces también lleva una inversión para, de invers, de mentores, de viajar, de, y eso vale dinero. Entonces, si tú, yo tengo que estar dando clases en un sitio que tampoco me aporta ya, por así decirlo, pero neto para las facturas, no puedo irme a lo que primero, o sea, necesito, bueno, pues, por ejemplo, escribir un libro lleva mucho tiempo. Si yo, sabes, sabes, tengo que estar presente dando clases todo el rato, no sé, sabes que, tener una tranquilidad financiera, que te lo den los ingresos pasivos, bueno, te digo internet, pero podría ser otras cosas, ¿no? Robert Quillo, que me ha nombrado, él te habla de tener productos inmobiliarios. En fin, yo creo que eso, no hay educación financiera en los niños, ni en los jóvenes, y yo creo que eso también es importante, y a mí me hubiera gustado, mira que mi padre es economista, pero claro, es economista de la antigua, de la antigua escuela. La clásica es la keynesiana, nada que ver con los cuatro cuadrantes de Robert Kiyosaki, ¿verdad? Que habla que hay cuatro cuadrantes y el flujo del dinero, nada que ver con eso, que es más aterrizado, y más para el día a día, ¿no? Pero, pero como te decía, aparte, bueno, yo vi que yo soy cuando lo conocí, pues sí que es verdad que lo vi ya muy antigua, o sea, lo que dice ahora ya, o sea, creo que ya no está, hay otras personas, pues está Ángel Alegre, Miquel Baizas, todas estas personas sí que para mí tienen una visión mucho más actual utilizando las nuevas tecnologías, todo porque es posible, es que al final internet te permite, bueno, pues llegar de otra manera, o trabajar con muchas personas e ingresar de otra manera, ¿no? Y eso no se puede, parece que es sudor es igual a ingresos, ¿no? Y a veces, bueno. Claro, es un pensamiento más de la revolución industrial, que todavía estamos en muchas cosas ahí, incluso en el aprendizaje, pero sí, es verdad que, de hecho, muchas veces se tiende ya a que el trabajo sea, una persona pueda estar trabajando en varias empresas como freelance, y es mucho más enriquecedor también porque puede aportar la visión de otros sectores a la empresa para la que trabaja. Entonces, es verdad que eso cada vez hay más de eso y permite además, pues poder gestionar tu tiempo de una manera más libre, ¿no? no tener que estar de 8 a 7 sentado en una silla, sino que tú estás gestionando tu carga laboral y tus horarios. Estábamos hablando un poco de marca personal, pero cuéntanos, ¿qué es marca personal? Para aquellos que lo han oído pero no terminan de saber qué es, ¿tú cómo definirías marca personal? Bueno, para mí la marca personal es la estrategia para descubrir tu talento y tu valor diferencial, aprender a comunicarlo de una manera efectiva y de esta manera poder cumplir tus sueños, tus metas, porque al final es como yo lo digo, esta sería como mi definición, pero bueno, al final marca personal es dejar una huella positiva en la mente de los demás, que esto que se traduzca en oportunidades o en sueños cumplidos. Estás utilizando los 3 pilares de los que hablabas antes para construir el autoconocimiento, efectivamente estás utilizando, ¿es lo mismo marca personal que personal branding o no? Mira, este dilema, este dilema, no te creas que me gusta mucho entrar, porque esto me parece como el tema de los idiomas en este país, que genera unos conflictos que no van a ningún lado. Yo tengo muy buenos amigos que se pelean con este tema, que no, esto no es lo mismo, que sí, sí, esto no es lo mismo, porque una cosa es el proceso, o sea, como que el personal branding es el proceso y la marca es la huella. Para mí es lo mismo, para mí marca personal es en español y personal branding es en inglés. Pero bueno. ¿Y qué son errores típicos que te sueles encontrar en cuanto al concepto, si los hay, en cuanto a lo que la gente percibe como marca personal? Pues mira, el mayor error es pensar que esto es hacerte, sabes, popular en las redes, sabes, tener marca personal, sí. Esa es mi experiencia también. Estuve hablando con un amigo y le dije, oye, ¿has pensado en potenciar tu marca y tal? Que él lo veía como, pues yo no quiero ser Alejandro Sanz, por poner el ejemplo, ¿no? No quiero ser famoso justo, qué bueno. Y a veces te dicen, es que yo no quiero poner mi vida privada. Digo, pero ¿y quién? Te dicen que tienes que poner tu vida privada. Ahí está, como tú dices, el error. ¿Y cuáles son las, quizás las mejores herramientas o trucos que tú hayas visto para potenciar esa marca personal? Sobre todo en la parte, porque el autoconocimiento, pues hay herramientas, ¿no? Está pues desde la ventana yohari o preguntar a personas, es decir, herramientas varias que aquí en algunos directos hemos tratado o también conocerte un poco más, pues trabajar tu ikigai y todas esas herramientas que hay, ¿no? Pero en cuanto al tema de la comunicación, y hemos hablado un poco también de redes sociales, has comentado tú el tema de la comunicación que puede haber hoy en el mundo digital. ¿Cuáles son las claves que tú darías? Ya te digo, en cuanto a la comunicación. Pues mira, con todas estas herramientas que tú me has contado, de autoconocimiento básicamente, yo te diría, esas herramientas son necesarias para luego comunicar bien. Claro. Porque yo solo voy a poder comunicar una marca positiva cuando me conozca. Porque al final las marcas que dejan huellas son las que tienen alma. Muchas veces a mí me dicen, oye, pero si yo me gasto un dineral haciendo vídeos súper profesionales, fotos súper profesionales, ¿y por qué no conecto ni me llegan las oportunidades ni nada de nada? Y yo digo, ya, pero es que no tiene alma. Es que otra persona que te lo hace con su móvil y que te graba un directo o un stories o un lo que sea y fotos mucho más de andar por casa, pero son auténticas. Tú percibes esa genuinidad de la persona. Pues esa comunicación es la que llega, da coherencia, transmite verdad. Y eso al final se traduce en confianza, que al final es la clave de la marca personal. Entonces, ¿cómo voy a hacer una comunicación efectiva? Pues lo primero es mirando hacia adentro, ¿sabes? Esa es la parte más complicada, conocerte. Si tú te conoces bien y estrategia, es que al final es un recorrido, autoconocimiento, estrategia, comunicación. Si tú te conoces bien y sabes cuáles son esas pequeñas metas, vas a saber comunicarte de una manera acorde hacia el faro, hacia donde vas. Y también acorde con tu valor diferencial, con tus fortalezas y transmitir ese alma y esa verdad que tienes. Luego, todo lo demás son trucos. O sea, utilizar Reels, porque de repente los Reels llegan a más gente con Instagram, LinkedIn, porque ahora mismo ha puesto tal herramienta en los directos y puedes hacer directos y también llega mucha gente. Son trucos, pero el pozo de una buena comunicación. ¿Te encuentras también con miedos que la gente tiene a la hora de desarrollar su marca personal? Sí, sí, muchos. O sea, muchas veces también mascarados de excusas, ¿no? Muchas veces, ¿no? Es que es el miedo a conocerte. Y volvemos a la primera fase que tantas veces has tratado tú, entiendo, en el programa y que con tantas herramientas como estás. el miedo a conocerte te frena en todo. es un freno en la vida, es un freno para conseguir tus sueños, es un freno para comunicar bien y es un freno para que seas feliz. El miedo a conocerte y también ego, porque me ha venido también la idea. Cuando lo has dicho miedo a conocerte, ¿también puede haber algo de ego? En el sentido de descubrir tus sombras, por ejemplo. ¿O no? Sí, sí, por supuesto. Es que todo parte de ahí. hay que dar luz a la sombra para, bueno, aceptarla y que deje de ser sombra, porque hay un momento que uno lo acepta, la ha puesto luz y ya la sombra se desvanece. Entonces, qué importante es esa fase que afortunadamente, pues hoy en esta sociedad, pues ya cada vez nos vamos preocupando más, pero que a mí me gustaría, ¿no? Que esto también desde los niños, que sí que es verdad que también va transformándose esa nueva educación y ya nos hablan más de inteligencia emocional, pero aún así es mucho de piquillo, ¿sabes? Y luego todavía falta el incorporarla, porque es que es la clave de tantas cosas. Entonces, sí, miedos hay, miedos a la exposición también. Parece que ponerse delante, porque, por ejemplo, estamos hablando más de, bueno, tanto de ponerse delante online, o sea, de una cámara, como dar una conferencia o dar una charla, o en una entrevista de trabajo, saber decir lo que quieres decir con claridad, ¿no? Y de concisión, hay miedo a todo eso. Y yo creo que parte mucho a esa educación, donde nos han hecho, o sea, eso todo, y ahí me lo llevo más a las mujeres, efectivamente, pero bueno, que esto para todos, ¿no? Porque creo que además nos deberían de enseñar a expresar nuestras opiniones con educación, y todo se puede decir, pero no, o sea, muchas veces ha habido un castigo. Si tú has dicho, has preguntado una cosa que no se debe, o has dicho tal, sea el precio que pagas es un castigo, y eso, claro, lo interiorizas y dices, no, ¿para qué voy a preguntar? ¿Para qué voy a...? No, mejor el perfil bajo, voy pasando, voy pasando cursos, voy pasando la vida, y al final, pasas la vida, o sea, efectivamente. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes limitaciones. Tú no vas a poder tener una marca personal si no te atreves, si das ese paso, aceptas que no vas a gustar a todo el mundo, pero solo de esa manera también vas a aportar valor, porque va a haber personas a las que sí que les aportes valor. Así que para mí, un poco iría por ahí. Has hablado antes de que te formaste también en el tema de la gestión emocional, incluso tus libros también han hablado de eso. Háblanos de, tú hablas de algunos conceptos dentro de esa gestión emocional, por ejemplo, hablas de la automotivación. Te voy a poner algunas de las cosas que tú has comentado, automotivación es una, también hablas de no hay errores y aprendizajes, pero de esa automotivación, ¿cuál ha sido, o cómo crees que podríamos gestionar esa automotivación o potenciarla? ¿Has encontrado alguna herramienta o algún truco, algo que sirva para esos días que son más complicados, o cómo lo has gestionado, pensando en esas giras, que estás a lo mejor lejos de casa, en un país extranjero, cansada y otro hotel, y tienes que animar al equipo? ¿Cómo lo has hecho tú? A mí me ayuda mucho la visualización, que luego me enteré que era una herramienta muy potente de la psicología, pero yo esto lo he practicado desde pequeña, claro, yo me visualizaba en mi sueño de la música, con un realismo tremendo, que la profesora siempre me decía, baja de la parra, porque era una de estas soñadoras con los ojos abiertos, que yo me quedaba y estaba soñando. Y eso lo tengo muy interiorizado. Entonces, cuando tengo un mal día, o sea, estoy de baja, para mí la visualización en ese faro, en ese sueño, en ese propósito que tienes, me hace, sabes, como, venga, pero porque es verdad, la visualización, luego lo he aprendido, cuando ya me he metido en todas estas cosas, de que esto también, cuanto más lo entrenas, más sientes. O sea, al final el cerebro no distingue entre lo que es real y no es real. Entonces, esa visión que yo me estoy imaginando, pura imaginación, el cerebro, o sea, yo ya la siento como si la estuviera disfrutando. Si mi sueño es, pues eso, generar un impacto positivo en la educación y me veo, de alguna manera, pues bueno, teniendo algo de un éxito, que para mí sea importante, lo estoy sintiendo, me estoy emocionando, se me acelera el corazón, de alguna manera. Entonces, mi estado de ánimo empieza a cambiar, porque mi cerebro empieza a creérselo, y aunque obviamente yo no soy tonta y no sé qué es una imaginación, pero las hormonas que puedas agregar, mi postura corporal cambia, y entonces es como que, vale, eso me da, sabes, generas la activación o creas acciones que van en línea con esa emoción, ¿no? Iría por ahí. Efectivamente, me pongo en esa emoción, en una emoción maravillosa, ¿sabes? Entonces eso ya, vale, me hace estar en otro estado, he subido desde el daño. Y luego también, bueno, lo que hago es... Lo has hecho ahora, lo haces ahora como un hábito, ¿lo tienes integrado como un hábito diario? ¿Tienes hábitos diarios o no? No, no, yo no soy esclava, no puedo decirlo de hábito, o sea, decir, esto lo hago tal, pero es que me fluye, o sea, yo a veces estoy viendo la televisión, y si es un rollo lo que estoy haciendo, lo cual es muchas veces, ¿no? ¡Bum! ¿Sabes? Mi cabeza ya está en, y lo hago de forma inconsciente, a lo mejor me veo, tengo una conferencia, imagínate que para mí es muy importante y tal y igual, y yo ya me estoy visualizando, y me estoy visualizando lo bien que me va a salir, y cómo me voy a sentir, y lo que la gente luego me va a decir, ay, esto me ha ayudado, me ha aportado, tal, y entonces, pues lo estoy entrenando, ¿sabes? De manera indirecta, y me pasa, o estoy esperando el autobús, o estoy, a veces cuando me acuesto a dormir, ¿sabes? ¿Me voy a dormir? Pues también, ¿sabes? Me pongo a pensarlo, pero no es algo que haga todos los días cuando me levanto, no, pero lo hago mucho, lo hago mucho, y eso me hace estar en un estado de mucha fe, me da mucha confianza en mí, y luego también, otra herramienta, que también muchas veces utilizo, es, si he salido de otras, de esta también voy a salir, y pienso en esas otras, y cómo la vida, yo creo que, ¿qué es que te dice? No por el ámbito religioso, pero te dicen, Dios ahoga, pero no, o se cierra las puertas, y se abre otra vez, bueno, pues yo siempre creo así, y es verdad que a veces, es que no se me abre ninguna puerta, o es que tal y cual, pero pienso, fíjate, aquella vez que pensaba que tal, y aquella otra, y aquella otra, y digo, entonces, ¿por qué no va a pasarme así? Al final, así. Otra cosa que también te os comenté alguna vez, no sé si de hábito, pero tú también dedicas 10 minutos, te gusta dedicar minutos a pensar en cómo ha sido el día, ¿no? Eso sí, eso sí que me gusta, pero es que aparte lo hago con mis hijas, y entonces digo, yo también, yo también, lo que yo le digo a mi hija mayor, cuando, cuando, estoy con ella, por la noche es, que piense que es lo que le ha gustado más del día, y luego también la intento inculcar, el agradecimiento, cuando estamos en el campo, y la cojo un momento, y le digo, fíjate, vamos a sentir el agradecimiento, el otro día lo hicimos en la playa, paramos un momentito, y le dije, mira al mar, respira, y siente el agradecimiento, el privilegio, la suerte, hay que tener cuidado, porque hay palabras que no entiende, como privilegio, no sabes lo que es, o la suerte, de haber disfrutado, en familia, que hemos comido muy bien, que hemos estado jugando con la arena, que hemos estado tirándonos agua, y hemos estado muy felices, agradezcamos esto, vamos a sentirlo, cierro los ojitos, entonces la veo que cierran los ojitos, no sé hasta qué punto lo entiende, porque tiene cinco añitos, pero ya se lo estoy inculcando, sí, sí, totalmente, ¿tú cómo lo haces? Está bien, de verdad, es que tú y yo estamos demasiado alineados, o sea, esto, esto, porque es que tú me lo estás diciendo, y es que lo hago tal cual, o sea, además, con esas mismas palabras que tú, las mías tienen cuatro años, entonces, te entiendo, o sea, es que tal cual, le digo, ¿qué es lo que más os ha gustado del día de hoy? ¿Qué es lo más bonito? ¿Qué es lo que? Y es esto, lo otro, tal, y luego lo que tú dices, también, cierra los ojos, mira, y le digo, escucha el mar, por ejemplo, estamos hablando, escucha el mar, y el viento, qué bien se está, ¿verdad? Siéntelo, siéntelo, y están ahí, yo digo, no sé, pero sí, sí, yo también, también es una cosa, porque creo que eso es muy importante. Qué guay, qué guay. Pues vamos a ir pasando a algunas de las preguntas que nos han ido haciendo, tenemos aquí varias, si te parece, las voy a leer, mira, dice, a mí, pregunta Rufino, marcaste un punto muy importante, superar la timidez de niña con tus experiencias después, ¿no crees que es vital enseñar a los niños a gestionar emociones, la inteligencia emocional tan importante en toda nuestra vida? Tan, tan importante creo que es, que a día de hoy, como digo, mi propósito es dejar mi granito de arena en esa nueva educación donde precisamente hablamos de esa, no solo de descubrir tus sueños, que ahí la inteligencia emocional fue un papel clave, sino de dar esas herramientas para cumplirlos, y está todo el tema de hablar en público, de saber expresarte, es que al final, cuando tú sabes decir con claridad, con respeto, con condición, lo que quieres decir, tú te reafirmas, tu confianza crece, y por tanto, tu nivel de satisfacción con la vida aumenta, así que cuando hablamos de hablar en público, no es solo hablar en público, sino que es que estamos hablando de una manera de reafirmarte, y de sentir que tienes voz, y que tú también puedes aportar valor a la sociedad, así que, por supuesto, inteligencia emocional, comunicación, todo eso, creatividad, incentivarla, todo eso es clave. Pregunta Diego, digo, ¿qué tal pagar por el acompañamiento de un mentor, en vez de vivir los errores? Porque una vida sin errores, dice, es pura locura, es decir, el acompañamiento de los mentores. Aunque tengas mentores, te vas a equivocar, ¿sabes? Y te tendrás que levantar, pero el mentor yo creo que te hace ir mucho más rápido, al final, te hace ver cosas, a veces es con preguntas, un mentor muchas veces es tipo coach, aunque no sea coach, pero él te hace ver en ti lo que tú no ves, incluso los talentos que tú tienes y que no ves, conoce el mercado, es un profesional de ese sector en el que tú quieres moverte, entonces sabe mucho más que tú, y te puede orientar y decirte, mira, por aquí hay más oportunidad que por el otro lado. Entonces, bueno, yo creo que los errores los vas a tener igualmente, pero ¿por qué no tener dentro ya de, o sea, ir mucho más enfilado y acompañado? Siempre va, 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 Aquí tuvimos a David Díaz Robisco, que también habla de la marca personal, que es amigo y es, es muy potente en LinkedIn, ¿no? Y en los DC tiene un libro que es, lecciones de una quiebra, y viene a decir básicamente que él preferiría haber leído ese libro que haberse, haber quebrado, ¿no? Y que él prefiera aprender de los errores de otros que de uno mismo. Bueno, y totalmente porque el dolor que él sufrió en esa quiebra, que pues fue muy intenso, entonces pues le hubiera gustado aprender para no cometer los errores que le llevaron a eso. Pues mira, hoy lo que vamos a hacer es algo distinto, es algo nuevo, vamos a estrenar contigo, Ami, que es, vamos a dar la oportunidad a alguien a que venga, a que aparezca contigo, que salga con nosotros en directo para que haga una pregunta. Nunca lo hemos hecho, pero lo queremos hacer con las personas que forman parte de la escuela de inspiración, darles la oportunidad de poder compartir un ratito y preguntar lo que quiera, en este caso al invitado del día, en este caso a ti. Y hoy lo que vais a ver, y ya lo anunciaremos también para el resto de la escuela, no se lo hemos dicho todavía a los que están suscritos, pero lo que va, lo que, quien va a venir es Nuria López, que además de ser una fundadora de la escuela, que se inscribió en el primer momento, pues también es alguien a quien nosotros apreciamos mucho, y estamos muy contentos de que sea ella la que va a unirse. Así que, si no la conocéis, os invito a que la sigáis en LinkedIn, porque publica cosas muy, muy chulas, Nuria López Agustí, seguidla porque os va a gustar mucho todo lo que dice. Vamos a ver. Nuria. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, soy un amigo. Bueno, un look a estar aquí. Ahí tenéis el perfil de Nuria, ahí tenéis el perfil de Nuria para que la sigáis, que os va a gustar mucho. Oye, Nuria, pues, gracias por, por unirte este ratito con nosotros, y nada, a tu disposición a mí para que le preguntes lo que, lo que creas. Nada, gracias a vosotros siempre. Hola, Ami, ¿cómo estás? Hola, Nuria. Muy interesantes tus reflexiones, aportes y preguntas, que te he estado leyendo. Ah, qué bien, qué alegría. Qué bueno, qué bueno. Oye, te estoy escuchando aquí, encantada, un chute de energía escucharte, de verdad que me parece todo súper inspirador, y me resuena mucho, mucho, muchas de las historias que nos has compartido, y en especial, me gustaría ahondar, si te parece bien, en ese momento, en el que nos compartías, que, que bueno, que quebraste, que sentiste, que decías, ostras, algo por dentro, no va bien, tengo una serie de señales en el cuerpo, no, que nos has compartido, pues, que no descansabas bien, que por dentro sentías, que no estabas del todo alineada, y no sé, lo que se me ocurre es preguntarte, más allá de llegar al momento de explotar, de estallar, ahora mirándolo hacia atrás, no sé si quizá nos puedes compartir alguna reflexión, algún tip, algo, que sientas, que digas, ostras, para alguien, que en este momento, se sienta de esta manera, y que quizá le pueda resonar, y le pueda inspirar, pues, alguna frase tuya, algún comentario, algún aprendizaje, en el sentido de, oye, no esperes a que, bueno, pues eso, ¿no? A explotar. Un poco, un poco. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que, como decían, al final uno puede explotar por dolor, pero, ¿para qué tienes que llegar a ese punto? Porque a veces, a lo mejor, a lo mejor, no lo sé, pero, podrías haber encontrado una vía intermedia, ¿no? Donde, entonces, yo creo que antes de eso, pues, hay que hablar, ¿no? Y hay que asertividad, ¿no? Y decir, y a lo mejor es cuestión de, primero, o sea, mirar hacia adentro tú, qué es lo que te pasa realmente, para saberlo para ti, para saber, darle forma con palabras, porque muchas veces las emociones son un nudo, y entonces hay que desemarañarlas, Y saber poner el nombre, a qué es lo que te pasa, y a veces, si tú no lo sabes hacer solo, pues, bueno, te buscas un coach, un psicólogo, o lo que consideres que tengas que coger, para desemarañar y saber exactamente cuál es el problema. Cuando tengas ese problema, pues, a partir de ahí, intentar con asertividad expresarlo, y ver qué pasa, porque hay veces que eso puede obtener una respuesta positiva, y no tienes por qué estallar y saltarlo por los aires, que a veces es un trabajo, y a veces es un matrimonio, ¿no? O sea, entonces, bueno, comunícate, conocete primero, detecta qué es, y segundo, comunícalo, porque hay veces que puedes tener una solución intermedia, o incluso positiva, y reorientar eso. Eso es lo que yo creo. Totalmente, y yo creo que en ese sentido, pues, es expresarte, ¿no? Escucharte primero a ti mismo, y después también darte el permiso de exteriorizarlo, ¿no? Y compartirlo hacia afuera, que de eso también nos has hablado, ¿no? Qué bueno. Oye, Nuria, pues, gracias por la pregunta, y por las aportaciones, me ha encantado verte, ya lo sabes. Y nada, os invitamos a que la sigáis, ahí tenéis su perfil, que seguro que os va a gustar, y os va a inspirar mucho todo lo que dice. Un besado grande, Nuria. Nada más, Un beso. Gracias. Vamos a, si te parece, vamos a terminar con la pregunta de los libros. Cuéntanos algunos libros que te hayan inspirado, que te hayan acompañado, que te hayan marcado, y lo que podemos hacer es, dinos si quieres, o mira, enséñanoslo incluso, para nota, y dinos, como un super titular de, qué es lo que te vas a llevar de este libro, para que la gente, sin entrar en gran profundidad, Pero, como una frase resumen, como un elevator pitch, como un, la idea principal. Hombre, libro de cabecera, el primero de todo, inteligencia emocional, dale al goleman, el pilar, del que comienza todo este tema, de conocerse. Este, lo descubrí en la universidad, y la verdad es que siempre, me lo he releído, siempre tiene aportes. Segundo, este, vamos, para mí hay también otro libro de cabecera, el elemento, descubrir tu pasión, lo cambia todo. Y aquí, y el segundo, que se llama, encuentra tu elemento, está lleno de, sobre todo el segundo, tiene muchos ejercicios, y este, son las bases de, encontrar, cómo encontrar, aquello que realmente, te haga fluir, te haga vibrar por la vida, porque todos, al final es eso, todos tenemos una pasión, solo que muchas veces, las tenemos subterráneas, entonces, hay que descubrirlo, ese es maravilloso este libro. Luego ya, bueno, hay uno que no, no lo tengo aquí, porque tengo en casa de mis padres, pero que, que me encanta, que es Martes con mi viejo profesor, de Mitch Alborn, es su historia, de real, de un periodista, bueno, es autobiográfica, de Mitch Alborn, el escritor, que, que se encuentra con un profesor suyo, de la universidad, al que, había sido un gran mentor, en su vida, y ese, y se lo encuentra ya mayor, con una enfermedad degenerativa, con el ELA, y entonces, después de 20 años sin verlo, pues, tiene, se reúne todos los martes con él, bueno, en principio, es simplemente, pues, oye, quiero hablar con mi profesor y tal, y bueno, tiene, cada sesión es una lección de vida, por parte de su profesor, porque, a pesar de la enfermedad que tiene, es pura vida, y pura, sensatez, y, y bueno, y alegría de vivir, y entonces, bueno, es una maravilla, ¿no? Luego, ahora ya de amigos, he traído libros de amigos, que me he leído últimamente, y que me han encantado, de nuestro amigo Fernando Botella, La fuerza de la ilusión, tiene muchos, o sea, Entrena tu mente, es el último, me ha encantado también, pero bueno, este lo veo súper original, porque como está con Jorge Blas, combina también ejercicios de magia, para sacar, para despertar la ilusión que todos tenemos dentro, o sea, con lo cual está alineado con todas las cosas que hemos hablado, propósito, pasiones y tal y cual, y, y también saber comunicar, porque no hay magia, sin, sin hacer llegar esa ilusión, y esa pasión que tenemos dentro, así que, pues este, La fuerza de la ilusión, luego, Entrena tu mente, también lo tengo yo, y también me encanta. Este de Fernando Botella, y que además es el anterior que leímos en el club de lectura, creo, si no me equivoco, que estuvo muy guay, que estuvo Fernando, y fue muy chulo, sí señor. Está muy chulo, la verdad es que sí, ese también, pero bueno, he traído este que tiene mago, también me gusta a mí esto de la magia. Perfecto, así traigo. Claro, efectivamente, así nos complementamos, aunque tiene tantos, Fernando tiene tantos, que, luego este de otra amiga que has nombrado, ¿no? De, hazte cargo de tu poder, que, bueno, me lo leí hace poco, también me encanta, Porque al final está lleno de... ¿Estuviste en su presentación? ¿Estuviste en la presentación? No, no, no estuve, la vi después de su presentación. Estuviste. Estuve yo allí, fue muy chula, y fue fantástica. Qué buena, pues, pues, bueno, ella para empezar es que es la bomba, entonces en el libro pues te hace despertar, y te hace con ejercicios también, te hace, al final descubrir la fuerza, está todo muy ligado, al final todas las cosas que cada uno lo cuenta de una manera, pero al final es pues sacar todo el valor que tienes dentro, porque tú vas a ser feliz, y segundo, vas a aportar cosas buenas al mundo, así que bueno, María Fernández, hazte cargo de tu poder. y luego este de un gran amigo que le tengo muchísimo cariño y que algo que es esencial en esta vida, como es Actitud Positiva e Inteligente de Fabián Villena, esto es Motivación en Vena, y bueno, aparte tiene prólogo de, ah no, de Juan Carlos, y de Juan Carlos Cubeiro, y de nuestro amigo Fernando Botella, que ya hemos nombrado, también está por aquí. entonces bueno, él al final te da herramientas, muchísimas herramientas para entrenar la actitud FM, que llama la actitud positiva, y bueno, pues una joya del libro también, así que pues eso, eso os cuento, a nivel de libro. Vamos a terminar, vamos a terminar con una pregunta reto, con una pregunta que además tiene un premio, pero con una pregunta que nos va a lanzar, en este caso a mí, como sabéis, siempre terminamos así. Hay una última pregunta también de otro amigo, de Miguel Barco, que es otro crack, que pregunta, ¿no volviste a trabajar con Alejandro hace poco? Sí, 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 o sea, es un sueño, es un sueño que ha durado hasta el 2020, o sea, fíjate, estuve, me fui, como ya se cuenta, porque nos hemos centrado en eso, porque ahí es donde está la chicha, pero ese sueño volvió de manera inesperada, me volvieron a llamar, a raíz de, fíjate, algo que a mí me daba mucho miedo, como era hacer pública mi experiencia, ¿no? en este, en el de un café con Chan, pues, pues, bueno, volví a tomar el, pedí permiso para escribirlo y tal y cual, y a los seis meses o algo así de publicarlo, oye, que te vienes con nosotros, tal, pero de otra manera, porque lo hice desde la, como freelance, entonces me iba, estaba un mes, volví ahí, estaba otro mes, me iba a casar en ese momento, o sea, que. Me encajaba más en tu, en lo que querías. Viviendo en Valencia, trabajando, bueno, pues, ya dando formación, conferencias y tal y cual, pero me encajaba, me encajaba, y después, después, esa fue la gira Sirope, 2016, después vino el concierto Más es Más, ahí estaba embarazada, o sea, era como, eso sí que era más, ¿no? Eso sí que era más. Sí, 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 el concierto, sí, fue un concierto de 20, de celebración de los 20 años que hizo él, y decía, fíjate, aquí como que me despido de un sueño, digo, esta va a ser la última vez que trabajé con él, porque ya embarazada con niñas, va a ser que no, y pues, era como una manera de cerrar, ¿no? me doy la bienvenida a este nuevo sueño, y me despido, bueno, pues, mi sorpresa fue que otra vez me llaman, yo lo dije en mi casa, es decir, a mi marido, como pura curiosidad de, ay, mira, me han llamado, con las nenas de un año y medio, tal, y dice, oye, si te quieres ir, y mi suegra, oye, pues, si te quieres ir, no te preocupes, ¿qué tal? y bueno, y me fui, y nada, me pilló la pandemia, que lo pasé fatal, porque pensaba que me quedaba en Colombia, tal, y sí que es verdad que lo viví de otra manera, ya, porque eso de tener niños y estar lejos de casa, aunque también fuera como antes de un mes y vuelvo y tal, pero, es verdad que me pilló la pandemia, y eso me hizo sufrir bastante, porque digo, pensé que me iba a quedar atrapada en Colombia, y digo, uy, ya otra vez se me removieron las cosas y tal, pero bueno, que como veis, ha sido, entre idas y venidas, pues, llevo media vida, sumido al carro. Dice Miguel Barco, Alejandro te merece, y tú también lo merecías, y Rufino dice, ahora entiendo más el éxito de Alejandro, fíjate que bonito. Ay, qué bonito, un beso a los dos. Como sabes, siempre terminamos, como decía, con una pregunta, una pregunta reto, que además va con un premio, ¿qué pregunta te gustaría hacer a la gente que nos está acompañando? Pues, ¿qué es para ellos ser valiente? Qué bueno. Si me la perfilas un poquito, que tú tienes mucho arte para perfilar. Que es para ti ser valiente, y que nos contéis también, pues, algún momento en el que tú o alguien que hayas querido, o alguien querido por ti, pues, lo haya sido, Algo que inspire una historia, si la tenéis, o simplemente para vosotros, que es ser valiente, nos valdría. y bueno, pues, hemos estado hablando también de la formación, de la formación online, de la marca personal. ¿Qué premio le podemos dar a esa persona cuya publicación, pues, genere el mayor número de reacciones? Pues, mira, si queréis un curso de marca personal, que es lo que yo tengo más ahí. Pero bueno, oye, pues, pues, es un pedazo de regalo. Lo que vais a ver ahora en el chat es precisamente una publicación, un link a una publicación que hemos creado con la pregunta tan interesante que nos ha lanzado a mí, y también, pues, un poco el premio que va ligado. Así que, os invitamos a que reflexionéis. El premio yo siempre digo que es ya la propia reflexión y publicar tus ideas. Yo creo que ya es un premio, al margen de que luego ganéis el premio Valga la Redundancia, que es chulísimo. Pero ya os invito a que lo hagáis, también para crear vuestra propia marca personal como Nuria, que está creando una marca personal súper chula. Kim también, la he visto por aquí, está creándola. En fin, aquí hay personas que publican, os invito a que vosotros también lo hagáis. Y siempre mencionar a Ami, que seguro que le hará ilusión el verlo, y poner el hashtag de más allá la marca personal, para que nosotros os podamos encontrar, porque si no, nos vemos. Así que, nada, a mí, pues, ha sido un verdadero gustazo el compartir contigo, pues, tus vivencias desde esa niña de Valencia, que con 15 años recibe un CD, que le cambia la vida totalmente hasta el día de hoy, en el cual, pues, ha sido creando tu plan desde ese perfil bajo inicialmente, porque la influencia te había llevado a hacerlo de esa manera, hasta el día de hoy que has experimentado desde trabajar con Alejandro y hacer tu sueño a poder impactar en la vida de otras personas a través de la educación y utilizando la marca personal como una herramienta para ayudarla. Así que muchísimas gracias, porque, como te digo, ha sido un verdadero lujo compartir contigo este rato. Igualmente. La verdad es que esto, el lujo es mío, porque este tipo de entrevista no se hace en una persona, o sea, charlar contigo, para mí es como charlar con alguien que, o sea, como un amigo que además de te aporta, yo me lleno, me voy con el alma y el corazón amplio, ¿no? Porque, porque, bueno, he sentido la conexión y eso que estamos aquí, ¿sabes? Con pantallas, ¿no? Pero también es la magia de la tecnología, pero, pero esto es crecer. Para mí este tipo de conversaciones tan bonitas que te hacen, y tú me hacías preguntas además que a mí me, me hacían reflexionar, ha sido un loop, ha sido un crecimiento y espero conoceros tanto a Fernando y a ti pronto en presentar un café con un abrazo. Esperemos que se pueda poner todos los abrazos y nada, y con tu comunidad, que también se agradece mucho todos estos comentarios tan maravillosos que han habido. En fin, que me llevo un recuerdo y una satisfacción maravillosa de esta tarde. Muchísimas gracias. La piel de gallina, muchísimas gracias por tus palabras y por tu generosidad y el cariño que has puesto, tanto en las palabras como en el tiempo que nos has regalado para abrirte en canal y contar, pues, tu verdad, tus experiencias, tus aprendizajes, y que cada uno pueda meterse en la mochila todo lo que quiera. También muchas gracias a todos vosotros, que no, como bien decía Ami, por estar ahí, por ser parte de esta comunidad. Gracias por haber estado ahí, por vuestra atención y vuestras preguntas. Un verdadero placer y gracias a vosotros existe esto. Y el jueves, si queréis, a las cinco, si no tenemos problemas técnicos, el jueves estaremos con Juanjo López Bermar, estaremos hablando también de reinvención, hablaremos de ilusión, compromisos, hostelería, proveedores, tradición, liderazgo, etcétera, etcétera. Así que si queréis, estaremos aquí y será un placer que nos acompañéis. Que paséis una estupenda tarde y nos vemos el jueves. Aguántame un segundin por aquí, Ami, que cierro esto y ya nos despedimos. Que paséis muy buenas tardes. Chao. Gracias. Chao.